Buenos días con todos. Bienvenidos a este importante evento que como Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico está funcionando en el marco del Consejo Empresarial, de este bloque integrado por cuatro economías que ya venimos trabajando desde hace ya más de 10 años en integración no solo económica y comercial, sino también en diferentes ámbitos de acción, no solo competente a las empresas, sino a toda la ciudadanía que integra estas cuatro economías que están vigorosamente creciendo y conquistando mercados a nivel internacional y también a la interna de nuestros países. Pero este crecimiento, este vigoroso y fuerte andar en estos últimos años de manera conjunta a las cuatro economías se ha visto como todo el planeta impactado por esta pandemia que nos ha afectado de manera muy fuerte, no solo en las actividades sociales, en el tema salud, educativas, sino también en el tema económico y laboral, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Es así, en ese marco de esas vicisitudes, de esos problemas que tenemos los empresarios de la Alianza del Pacífico, es que el Consejo Empresarial ha diseñado para todos ustedes este seminario, este taller de trabajo activando las PYMES en la Alianza del Pacífico, ¿no? Que lo organiza un grupo específico del Consejo Empresarial, que es el Grupo PYME. Como saben, el Consejo Empresarial está formado por 20 miembros, 5 por cada país de la Alianza del Pacífico y desde su fundación en el año 2012, una de las principales líneas de acción es cómo fomentar la mayor interacción entre nuestras empresas a nivel de la Alianza del Pacífico. Es algo muy importante lo que vamos a ver hoy día, en donde vamos a comenzar a ver la visión que tiene cada capítulo empresarial a través de nuestros Sherpas, que son los representantes de cada capítulo empresarial y que hacen la diligencia y también activan los temas temáticos y los temas y los proyectos para poder integrarlos hacia beneficio de todos los empresarios en la Alianza del Pacífico. También, como efecto de esta crisis, vamos a tener dos keynote speakers, ¿no? Fran Chuang, creador y CEO de Direce Global, que va a hablar acerca de la crisis del COVID y la gran oportunidad de las PYMES, así como también a Daniel Sánchez Mola, ¿no? Estamos el CEO de Colau, acerca del plan de digitalización MIPIME, cómo cerrar la brecha digital y mitigar el impacto post-COVID. Siguiendo con el efecto del COVID, vamos a ver acerca de un tema muy importante, ¿no? Que es la gasolina de todos los empresarios, que es acerca del tema financiero. Cómo estamos afrontando a nivel público y privado la resiliencia financiera, en donde tenemos a grandes expositores representantes de los cuatro países. Luego, finalmente, para ir cerrando este importante seminario, vamos a ver algunas experiencias acerca de cómo las empresas están transformando sus negocios, ¿no? Específicamente aportando por la transformación digital y cómo se están reinventando las mismas, ¿no? Con casos de éxito muy emblemáticos que hemos escogido para que todos ustedes puedan tener una lighthouse, ¿no? Una visión de un modelo de cómo, de qué seguir para poder afrontar con éxito esta situación muy crítica. Y, finalmente, tenemos el honor de cerrar este seminario con la presencia de nuestro subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Llanes, al que conocemos muy bien y que ha, finalmente, creo que es uno de los baluartes que tenemos en la Alianza del Pacífico para poder apuntalar muchos proyectos que vienen del sector privado y por eso que, como también presidencia pro-témpore, a nivel de gobierno lo tenemos aquí. Pasamos ahora a las nuevas palabras de bienvenida de nuestros Sherpas y también de los representantes de la Asociación PYME de la Alianza del Pacífico, con Manuel José Prieto, Sherpa del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Luego nos va a seguir con las palabras Paola Buendía, que es la Sherpa del Consejo Empresarial Capítulo Colombiano. Sergio Contreras, nuestro buen amigo del CONCE, Sherpa del Consejo Empresarial del Capítulo Mexicano. Y como representante de Perú está Julio Pardaré, presidente de la Asociación PYME Perú. Comenzamos por el alfabético, por favor. Como siempre hemos acostumbrado en la Alianza del Pacífico, incluso los gobiernos pro-témpores y a nivel de capítulo empresarial se manejan así, así que lo vamos a manejar de esa manera. Y por favor, Manuel José Prieto, unas palabras y bienvenida. Muchas gracias, Mario. Un gusto de saludarte a ti y a todos los colegas del Consejo Empresarial que nos acompañan. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, darle los buenos días y una cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en este importante seminario. Además, saludar a las personas que van a estar en este panel de apertura. Como se decía, a Paola Buendía, a Sergio Concheras, a Nicolás Uribe, a Julio Pardaré, presidente de la Asociación de Pymes de Perú. Para nadie es una novedad que la pandemia que estamos sufriendo aceleró un profundo proceso de cambio tecnológico que ya se venía gestando desde antes que iniciáramos esta crisis sanitaria. Los tiempos para adoptar las nuevas tecnologías y subirnos a la economía digital se acortaron bruscamente, surgiendo así la necesidad de adaptar las herramientas que tenemos disponibles para apoyar a las empresas pequeñas y medianas de forma tal que no se queden en el camino, sino que, por el contrario, pueden aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen. Desde el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico propusimos ya en 2008 a los gobiernos una agenda digital comprensiva y ambiciosa que apunta a favorecer el comercio electrónico y avanzar hacia la economía digital en los cuatro países de la Alianza. Asimismo, nos encontramos trabajando con los gobiernos y el Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar una hoja de ruta de talento digital que permita acelerar y facilitar la capacitación en las tecnologías que se requieren para el nuevo entorno en el que se desarrollarán los negocios. Asimismo, en el Consejo Empresarial estamos avanzando en una hoja en la implementación de una hoja de ruta de integración financiera que permita disponibilizar recursos de una manera más eficiente para los emprendimientos, la innovación, la pequeña y mediana empresa. Hoy el nivel de integración del sector financiero en los cuatro países es muy bajo y si bien enfrentamos grandes desafíos, pensamos que es una iniciativa que vale la pena seguir empujando con mucha decisión, pues permitirá contar y disponibilizar recursos de manera más eficiente a todas las empresas de la región. Nuestro compromiso como Consejo Empresarial es seguir trabajando en la promoción de iniciativas que ayuden a incrementar las oportunidades de las empresas de la Alianza del Pacífico con especial foco en las pequeñas y medianas empresas y también en aquellas incipientes y que hoy día están emprendiendo un camino basado en conocimiento e innovación. Yo quiero agradecerle a los organizadores de este evento por la invitación a dar unas palabras de apertura y les deseo que tengan una muy buena jornada y muy provechosa en este día. Gracias. Muchas gracias Manuel José por estas palabras. Nuestro representante del capítulo chileno, importante también mencionar que actualmente Chile tiene la presidencia también pro-témpore a nivel del Consejo Empresarial y le damos la palabra ahora a nuestra amiga Paola Buendía de capítulo colombiano del Consejo Empresarial. Por favor, Paola. Gracias Mario. Buenos días a todos. Primero pues darles las gracias a los más de 320 espectadores que ya tenemos unidos en esta convocatoria. Como hemos visto desde el momento que tomamos la iniciativa entre los cuatro países, pero con el apoyo de los gobiernos, las agencias de promoción y pues obviamente los invitados que tenemos el día de hoy vemos el interés que existe y sobre todo, como hemos mencionado tanto Mario como Manuel José, la importancia que tiene hoy acelerar la agenda para las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto cómo los datos en la región pues nos urgen a que conjuntamente entre el sector público y privado tengamos una agenda muy robusta para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas que representan hoy un potencial en la región, presentan hoy una generación de empleo que es absolutamente significativa y por eso los speakers que tenemos hoy invitados de los cuatro países, los expertos que nos darán las dos primeras charlas y obviamente agradecer a el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yañez, que al final pues nos dará sus palabras. A los compañeros pues colegas de los diferentes países, los Sherpas, a Manuel José, Sergio Contreras que ahora seguirá también, Rodrigo Pardavé, el presidente de la Asociación de Pymes de Perú, que daremos pues estas palabras de inicio, pero realmente lo que queremos en esta jornada de dos horas es oír a los expertos, oír las experiencias que cada uno ha tenido, cómo podemos acelerar esas agendas, esas hojas de ruta que mencionó Manuel José, que no voy a repetir, pero pues que son en este momento fundamentales, que ya lo vimos en la primera reunión sobre agenda digital que tuvimos hace dos semanas con el acompañamiento del Banco Interamericano, que nos muestra digamos la necesidad de acelerar en estas agendas público-privadas y la implementación pues de todos estos proyectos y alianzas y vemos que aquí dentro de la Alianza del Pacífico vemos un enorme reto, pero con un compromiso muy grande del Consejo Empresarial en que pongamos proyectos concretos y sobre todo iniciativas que seguramente saldrán hoy también como apuestas que podamos implementar entre los sectores públicos y privados. Entonces solo resta pues aprovechemos esta jornada y sobre todo al final pues mirar a ver cómo hacemos un balance, una hoja de ruta sobre las iniciativas hoy planteadas y pues ponerlas en marcha lo antes posible. A todos muchas gracias y bienvenidos a este corte. Muchas gracias Paola por las palabras y ahora le cedemos las palabras a nuestro buen amigo Sergio Contreras, vicepresidente del COMSE y CHERPA del capítulo mexicano del Consejo Empresarial en el Alianza del Pacífico. Sergio. ¿Qué tal? Buen día. Me gustaría saludar a todos y agradecer a la ANDI esta organización porque para nosotros es muy importante en la Alianza del Pacífico el tema Toral, que es Es la pequeña y mediana empresa, sobre todo en nuestra área latinoamericana. Como ustedes saben, pues de la PYME va y viene, se habla, se comenta, se hacen programas y desafortunadamente no vemos que efectivamente la PYME esté siendo apoyada como debe de ser. Sabemos que hoy por hoy la PYME significa en nuestros países, sobre todo en los países de la Alianza del Pacífico, el 99% de las empresas creadas en nuestra economía. Eso es el 99% y además son las generadoras del 70% de los empleos también en nuestra economía. De ahí la grandísima importancia que tiene y sin embargo seguimos todavía careciendo de muchas oportunidades de estar apoyando a las empresas, a los pequeños empresarios que se atreven a hacer, invertir su dinero y no encontramos las formas, tanto por parte del gobierno como la parte también del sistema financiero local, no se encuentran las formas para apoyar, para creer en la misma PYME. Sin embargo, sin embargo, es una realidad de nuestra economía y es con lo que nos está tocando hoy por hoy jugar y hay que apoyarla. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera y sobre todo el hecho de lo que estamos platicando a propósito de este encuentro? Vemos que la PYME básicamente tiene una gran desconexión con el mercado, con los mercados externos. Y esto, pues desde luego no ayuda a que pueda tener una oportunidad de salir hacia terceros mercados. Cuando se habla de las cifras de importación, de exportación y vemos que no hay un reconocimiento tal a la PYME, cuando efectivamente la PYME es parte de las cadenas productivas de valor de los productos que se exportan hacia el exterior. Tenemos, por ejemplo, en Italia, ejemplos muy interesantes en los cuales las cooperativas que se crean a través de sus sistemas de organización empresarial, les permiten a las PYME salir adelante y ser PYME exportadoras. Nosotros en la Alianza del Pacífico tenemos que encontrar las formas de apoyar este tipo de asociacionismo, de organización por parte de las PYME para que puedan ser parte integral del desarrollo de las exportaciones y de las medianas y de las grandes empresas que verdaderamente exportan y que la PYME sea parte integral de sus cadenas de valor. Porque la PYME por sí misma, como se los comentaba anteriormente, pues tiene una desconexión seria con los mercados. Otro gran problema que tenemos también es el financiamiento escaso. Y hoy por hoy, después de la situación tan grave que se ha presentado con esta pandemia del coronavirus, el C-19, como les llamo yo, pues vemos que desafortunadamente no están preparadas para el post-pandemia, que esperemos que llegue en algún momento el post-pandemia, porque de alguna manera no creo que haya mal que dure 100 años. Entonces, hay que buscar la manera de apoyarlas. Y sobre todo, yo creo que algo que es muy importante que se ha venido desarrollando últimamente es el e-commerce. La necesidad de tener una verdadera transformación digital. Esto es un desafío enorme. ¿Por qué? Pues porque también tiene que ver con la logística, tiene que ver con la operación, con los sistemas de pago digitales, que es muy importante. A ver, es que no me han estado viendo. Aquí el administrador no me había avisado que no estaba yo en pantalla. Entonces, les comentaba yo, la transformación digital que necesita la PYME hoy por hoy es un desafío muy importante para que pueda tener una logística real, una oportunidad de operación y de llegar a los mercados, un sistema de pago digital. Ese es un gravísimo problema también que está teniendo y tenemos que trabajar muy seriamente sobre esto. Ya que es una gestión remota de clientes, tenemos que darles la oportunidad de que tengan un software y con esto crear toda una estrategia de e-commerce. Y a propósito de esta estrategia de e-commerce, ir buscando también la forma como apoyarlos para que hagan un marketing digital. Esto yo creo que son de los temas que vamos a estar revisando ahora con nuestros expertos. Quiero hacer la mención a Frank Schwan que realmente está haciendo un gran esfuerzo en apoyar este seminario porque él tiene una extraordinaria experiencia y estamos muy, muy satisfechos y muy contentos de que nos esté echando la mano con este seminario. Muchísimas gracias y a disposición. Buen día. Muchas gracias, Sergio, por estas palabras y este mensaje tan comprensivo acerca de las necesidades de las pymes y lo que representan para la Alianza del Pacífico y los desafíos también que tiene este grupo empresarial que en casi todas las economías representa más del 90% de la actividad económica de nuestros países. Ahora pasamos la palabra a Julio Pardavé, que es presidente de la asociación PYME Perú, que alberga a 29 asociaciones PYME a nivel nacional en nuestro país y que es representante del grupo PYME para el Perú en el Consejo Empresarial. Adelante, Julio. Ok. Gracias, Mario, María José, Paola y Sergio. ¿Me copian correcto, no? Sí, por favor, ensina tu pantalla ahí. Perfecto. Ok. Muy buenos días. Estimados amigos y amigas empresarias de Chile, Colombia, México y mi querido Perú, permítame darle la bienvenida a nombre de la asociación PYME Perú. Mi primer mensaje es de solidaridad con los familiares de las miles de víctimas de la pandemia en nuestros cuatro países hermanos. De todo corazón le pido redoblar esfuerzos y cuidarnos para cuidar la salud de los nuestros. A nombre también de la microempresa, queremos saludar la participación de esta importante delegación de empresarios de los países de la Alianza del Pacífico, panelistas internacionales, nacionales y al grupo organizador de la CEA, del cual somos miembros activos. En el Perú, las MIPES somos 99.4, 1.900.000 empresas del universo de empresas formales. En el Perú, las MIPES generamos 9 millones de personas que representan el 60% de la PEA ocupada. Además, contribuimos con un 30% del PBI peruanos. La crisis ocasionada del COVID-19 nos golpea tremendamente, ocasionando el cierre de las empresas, desempleo, pobreza. Antes de esta crisis, ya las MIPES veníamos atravesando, como bien lo dice también una persona que me antecedió, el problema de la dificultad de las MIPES de acceder al financiamiento, el nivel de tecnificación, que merma mucho su productividad, y la informalidad. Imagínense ahora también con el tema del COVID. Según la CEPAL, el Perú, a consecuencia del COVID-19, el PBI caerá 13% al cierre del 2020. Se proyecta que la pobreza se incrementará 9 puntos y la pobreza extrema 4 puntos. Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, a junio se han perdido 2.700.000 puestos de trabajo. A ellos agregamos el tema de la informalidad. Pero todo esto resulta importante en este webinar, al cual felicito, donde se va a analizar desde diferentes perspectivas la importancia y la repotenciación de la micro y pequeña empresa frente a esta coyuntura mundial. Si bien esta coyuntura representa un reto, también nos representa una oportunidad para transformar, innovar y adaptarnos a las nuevas necesidades del futuro. Realidad que nos toca enfrentar. Hoy también vemos que el sector, Estado, gobierno, los llamados stakeholders, deben todos juntos unirse para enfocarse a trabajar primeramente por proteger la salud del ser humano. Tenemos que trabajar unidos también. Somos la octava potencia económica, somos la octava potencia económica exportadora, representamos el 37% del PBI de la América Latina, concentramos el 52% del comercio total, atraemos al 45% de la inversión extranjera. Somos 225 millones de hermanos de esas cuatro naciones. Entonces, mi mensaje final es una invitación a todos ustedes, líderes de la micro y pequeña empresa de Chile, Colombia, México y mi querido Perú, para que asumamos el compromiso de convertirnos en actores principales de la integración de la Alianza del Pacífico. La integración comienza con el acercamiento y la confianza entre las personas. Mostremos, hermanos, la potencia al mundo de nuestras pymes de las cuatro regiones, de estos cuatro países, hermanos, que hoy más que nunca tenemos que estar unidos para salvarnos de esta pandemia y demostrarles al mundo la calidad de todos los que hacemos. Integremos a través de los entrenamientos, integremos Perú, Colombia, Chile, México y salgamos, seamos agresivos y mostremos esa potencialidad de las micro y pequeñas empresas de estas cuatro naciones. Nosotros, yo como peruano, orgulloso de darle la bienvenida y cuento con la asociación que tiene Perú y todos los gremios de las micro y pequeñas empresas del Perú para trabajar unidos para salir de esta crisis. Y, nuevamente, reitero mi solidaridad con todos los hermanos colombianos, chilenos, mexicanos, peruanos, que han perdido la vida, pero estamos nosotros acá para seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. De hecho, como capítulo peruano y como Consejo Empresarial nos unimos a esos sentimientos hacia todas las comunidades, sociedades y ciudadanos de la Alianza del Pacífico. Viendo esta problemática, es que hemos, como Consejo Empresarial, decidido traer, y ya lo adelantó un poco Sergio Contreras, dos grandes expertos, ¿no? Que nos van a mencionar acerca de, en este programa de Activando las Pymes en la Alianza del Pacífico, acerca del perfil de las pymes post-COVID, ¿no? Estos nuevos desafíos que tenemos como empresarios, creo que a todo nivel, y empezando con un tema importante, ¿no? La crisis COVID y la gran oportunidad de las pymes. Hace poco tuvimos un evento de la Alianza en Silicon Valley, en San Francisco, en donde a una emprendedora peruana, que la habían contratado para hacer las Olimpiadas, para hacer la ingeniería de las Olimpiadas de Japón, hace unos días hablé con ella y prácticamente, bueno, yo le dije, bueno, lamentable, ¿no? Que se haya caído el evento de Japón, y me dice, mientras más problemas, más oportunidades. Y es algo de lo que no va a hablar Frank Chuan, en este tema, acerca de la gran oportunidad de las pymes. Frank Chuan, como saben, bueno, le hago conocer a todos, es experto en cultura de la innovación. Frank Chuan es advisor, coach, asesor, escritor y conferenciante, es socio, fundador y director de Nisieres Global, consultor profesional en compañías globales como Airbus, Repsol, Merck, entre otras, por más de 25 años, Frank ha estado vinculado como colaborador local e internacional para diferentes compañías, que es cofundador y presidente de la plataforma online, Inno Kuchen, que es una herramienta que mide cuán preparada está la cultura de una empresa para ser innovadora, es algo muy importante. No es consejero en este tema de innovación en siete compañías en tres continentes y miembro del advisory board del DFS, del programa Mobile World Capital en Barcelona, autor de dos libros, Innovación 2.0 y Autenticidad. Y lo dejo a Frank Chuan y muchas gracias por estar con nosotros ante esta plataforma y espacio que tenemos para la Alianza del Pacífico para las Pymes. Muy buenos días, muy buenas tardes desde España, un lujo estar con todos ustedes y permítanme que comience la exposición con una reflexión de una persona bastante inteligente. Albert Einstein nos dijo en los 50 que hablar de crisis es promoverla, callar la crisis es exaltar el conformismo y en lugar de eso, en lugar de hablar o de callar, existe una vía intermedia que es trabajar poniendo todo nuestro talento y todas nuestras habilidades para encontrar soluciones, como bien decía la persona de las Olimpiadas, la peruana, pues el mundo está lleno de oportunidades como compartir en unos momentos. Así que tenemos que poner en marcha todas nuestras habilidades para encontrar soluciones y dejar de una vez por todas con la única crisis de verdad amenazadora, que es esa tragedia de no querer luchar para superar las crisis. La verdadera tragedia en una crisis es hablar de crisis y no hacer nada por solventarla. Esa es la gran tragedia. Y cuando escribimos el título y propuse el título de Crisis COVID, la gran oportunidad de las Pymes, es porque lo creo de todo corazón. Y no lo creo por creencia, lo creo por experiencia. Esta es mi 47a intervención desde que existe el concepto este de confinamiento que yo jamás había interpretado, había vivido en 61 años de experiencia. Es la gran oportunidad por experiencia. En estas 46 intervenciones previas, las únicas organizaciones que realmente han sacado provecho en estas circunstancias son Pymes que se han puesto en acción. Y ahora explicaré por qué. No han sido ni grandes corporaciones ni grandes organizaciones. Las grandes asociaciones o las asociaciones y las organizaciones tienen un serio problema. Y es que son muy gorilas. Son muy lentos. Y piensan en conceptos de lógica predictiva, como veremos después. Las únicas organizaciones que son capaces de intercambiar, de alternar entre lógica predictiva y la lógica creativa, son las Pymes y Procedo. Dicen que la decepción no es más que la diferencia entre la realidad y la expectativa. Así que permítanme que alinee la expectativa. En estos pocos minutos, más o menos unos 11-12 minutos de exposición, y además alguna pregunta que con muchísimo gusto responderé, no tengo la píldora azul. No tengo una píldora azul mágica que puedan tomarse ustedes, o como Neo en Matrix, pues le lleve a un mundo diferente. Lo siento mucho. Pero sí les pretendo dar un par de insights, de mensajes, de ideas, que les permitan desbloquear la niebla, iluminar la sala, y ver cómo empezar a caminar. Y si tuvieran cualquier duda, estoy a su entera disposición en todas las redes. No soy muy rápido contestando, porque recibo bastantes peticiones, pero contesto absolutamente todas. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. El título de la exposición es La crisis COVID, la gran oportunidad de las Pymes. Vayamos por partes, es que me voy a centrar en dos palabras del título, crisis y Pymes. Vayamos primero a crisis. Crisis viene de una palabra griega, como tantísimas otras palabras, y tiene un prefijo y un sufijo, nada nuevo en el paraíso. El prefijo es krinein. Krinein significa separar, decidir, cortar, distinguir. Por tanto, ya tenemos una primera parte, que es decidir. Y la segunda, sis, es un sufijo que se aplica en muchas otras palabras y siempre significa acción. Así que fíjense que la propia etimología de la palabra crisis nos lleva a que decidamos, fragmentemos, separemos, decidamos y actuemos. Así que esto conecta perfectamente con la frase, la reflexión de Albert Einstein. ¿Qué características tiene una crisis? Con todo el cariño y respeto, permítanme que diga que en mi opinión las crisis están muy mitificadas. Una crisis es siempre un cambio. Si ahí estamos todos de acuerdo, permítanme que procedamos. Si crisis significa que siempre produce un cambio, resulta que cuando los cambios son suaves, paulatinos, continuos, a esos les llamamos evolución. Sin embargo, cuando son súbitos, bruscos y nos cambian, esas tan confortables, zonas de confort, donde podemos aplicar esa lógica predictiva, que es tenemos datos, los analizamos y los proyectamos al futuro para hacer planes de acción, no nos funcionan, resulta que a eso lo llamamos crisis, cuando todo es demasiado súbito y brusco. En realidad, crisis no es más que una aceleración de un proceso de cambio que normalmente ya estaba en marcha. O es que no estaba en marcha, como se ha mencionado, la transformación digital. Años hablando de transformación digital y tiene que venir el guantazo de la COVID para decirnos tenéis que poneros en marcha y dejar de hablar. Y nos ponemos en marcha en transformar digitalmente unas pequeñas partes de lo que es el todo que deberíamos. Así que, ojo con las crisis porque están muy mitificadas y lo único que hacen es acelerar procesos. Estadísticamente, las empresas que mueren en las crisis normalmente ya venían enfermas, igual que las personas que mueren en las crisis sanitarias. Se puede morir del virus, pero normalmente, al menos las estadísticas que tenemos en España, es que la inmensa mayoría de la mortandad se ha producido como en personas o bien con patologías ya activas o bien con edades tremendamente avanzadas. Sigamos. Si los cambios bruscos de todas crisis generan cambios, pues, por tanto, crean huecos, crean espacios y crean oportunidades. Y las pymes son aquellas pymes que existen y están observando el horizonte con una lógica diferente que la llamaremos creativa, para diferenciarla de la predictiva. O nuevas startups, como un Sergio y yo, observamos una oportunidad y montamos una empresa inmediato. son las únicas que saben aprovecharlas. Estadísticamente, en las últimas 11 crisis que hemos vivido, desde la Segunda Guerra Mundial, son regeneradoras de nuevas empresas, de transición de pequeñas a grandes y eliminadoras de grandes gorilas. Porque las crisis generan grandes cambios, pero hay tres cosas que permanecen y prevalecen siempre, que son los problemas, las necesidades y los deseos de las personas y o de las organizaciones. Y esos son los problemas, necesidades y deseos de cómo satisfacerlos de manera diferente, son lo que aprovechan las pymes, nuevas o las ya existentes. Ejemplos. En el 2008, la gran crisis de la Lehman Brothers, de la financiación y el crédito, generó los espacios para que problemas, necesidades y deseos, cómo era viajar, alquilar vehículos, transportarse o almacenar datos, aparecieran Airbnb en el 2008, Uber en el 2008, Dropbox y Bitcoin en el 2009. Ninguna de ellas la organizó ni la inventó un gran gorila, una gran corporación, sino que las aprovecharon personas que detectaron los nichos, los huecos y supieron reaccionar con agilidad que no velocidad. Yo nunca apoyaré la velocidad, siempre la agilidad, aprovecharon para posicionarse y crear lo que hoy ya no es una pyme. ¿Pero qué es una pyme? Miren, en muchos países se sigue etiquetando, en España, por ejemplo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas por el número de empleados. Pero, antes de entrar a concretar qué es para mí una pyme, permítame compartir unas pocas reflexiones que, discúlpenme, rayan la obviedad. Toda corporación existente hoy, en algún momento de su historia, fue una pyme. Si estamos de acuerdo ahí, veremos que Google, con sus más de 100.000 empleados, fueron, en un momento dado, en la historia, Sergey Brin y Larry Page. O Apple, con toda su historial de innovaciones, en un momento dado, fueron Steve y Steve. Y podríamos hablar de Microsoft, con Paul Allen y con Bill Gates. Y así sucesivamente podríamos hablar. O sea, toda gran corporación, en algún momento, fue una pyme. Y hay muchas empresas, que sobre todo tecnológicas, que por empleados serían pymes, pero por su facturación, están a niveles de donde las eran muy grandes. Así que, en realidad, en mi opinión, toda pyme, su misión debería ser dejar de ser pyme. Por tanto, me parece casi prehistórico, definir a las pymes por el número de empleados. Y, en mi opinión, deberían incluirse en la definición de pyme, algunos parámetros algo diferentes. Permítanme las provocaciones. Debería introducirse la definición, la explicitación de la ambición por crecer. ¿Estamos usted y yo montando una empresa con la idea de crecer o de quedarnos en nuestro barrio, en nuestro distrito? Por tanto, ambición. Una pyme tiene que tener ambición de crecer, porque solo cuando crece genera empleo. La segunda, imaginación, la lógica predictiva, que es la que usamos en los sextels, y ya hemos comentado anteriormente, no sirve para crecer en mundos inciertos. Así que, imaginación. Y habilidades para conectar con otras relaciones. Porque no olvidemos que el crecimiento, dice la frase, aquella de que si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Las pymes, cuando se conectan con otros y comparten su visión, su ambición y su imaginación con otros iguales, crecen y se multiplican. Por hacer un cierre, permítanme que las claves para las pymes que yo les compartiría es, piensen en comunidad. Si usted tiene un negocio que está en un barrio determinado de una ciudad determinada, piense, ¿qué pasaría si todos los negocios como ustedes, en un determinado barrio, se unieran y compartieran campañas de marketing, campañas de innovación, contrataran consultores o aceleradores para el crecimiento, aquello que necesiten para el e-commerce, etcétera, ¿qué diferenciaría a esa comunidad de pymes en un barrio con un centro comercial? Olvídense del pensamiento predictivo para crecer. El pensamiento predictivo sirve para gestionar, el que sirve para crecer es el creativo. No comparen, comparar no lleva más que a perder el tiempo y a la frustración, pero sí observen y copien las tendencias que detecten, las necesidades, los problemas y los deseos de las personas que tenemos hoy son exactamente los mismos que hace decenas de años. Lo que cambia es las posibilidades y otras cosas como algo que tienen que incorporar también, la tecnología. Pero, por favor, no incluyan aquella tecnología que a ustedes les fascine, sino incluyan la tecnología que ya usen sus clientes. Así que, permítanme que empecé con una frase de Einstein y ponga otra frase de mi ídolo como referencia. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. conocimiento y acción, perdón, imaginación y acción, disculpen, ¿no será innovación? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran, por esta provocación que nos has dado a todos, ¿no? Acá en la región de la Alianza del Pacífico. Hay varias preguntas, ¿no? Que se han subido a la plataforma. Y, bueno, resumiendo un poco las preguntas que hemos visto, mencionaste algo de la rapidez, ¿no? Que no hay que ir rápido, sino hay que ir ágil, ¿no? Y ágil, ¿cómo se puede interpretar esa agilidad teniendo nosotros en los empresarios un timing muy, las oportunidades se acercan y son muy rápidas, hay que activarse, hay que adaptarse rápidamente, hay que comprar tecnología, hay que estamos sobrestoqueados, o sea, hay mucha problemática a la cual debemos responder rápidamente. ¿Cómo hacemos ese mix entre rapidez para finalmente lograr ese salto, ¿no? En donde ninguna pyme debe seguir como pyme, sino más bien lograr lo más alto, ¿no? Mario, solo se puede ir rápido cuando sé desde dónde parto, a dónde quiero llegar y sé que en medio no tengo ningún obstáculo. Rápido puede ir Usain Bolt porque sale de la línea de partida y sabe que en los 100 metros siguientes no va a tener ningún obstáculo. Pero eso en la vida real no ocurre jamás. Nos pasamos el día tomando decisiones que varían el rumbo de la nave. Estamos navegando y tenemos que trimar las velas en base a los vientos que van cambiando. Por tanto, tenemos que ser ágiles. ¿Cómo se es ágil? Miren, el arte de decidir para mí es el arte de descartar. Y si yo tuviera que animar a cualquier empresario como lo hago cuando estoy en un consejo de innovación, yo le diría enumérame las cinco cosas que te pueden matar y en eso nos vamos a centrar. Todo lo demás es superfluo. Solo aquello que nos puede matar debería estar en el plan estratégico porque lo contrario, o sea, hacer planes para evitar lo que nos mata nos hace crecer. Y entonces, somos ágiles cuando nos quitamos grasa, cuando nos centramos en lo esencial. E ir corriendo como pollo descabezado no tiene el más mínimo sentido aunque vayas a toda hostia. Muchas gracias, Fran, por estas reflexiones, este compartir conocimiento que siempre es muy bueno, que es justo lo que estamos provocando y promoviendo en esta presentación. Y bueno, sabemos que tu tiempo vale oro. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das, un reconocimiento del capítulo mexicano que nos ayudó también en este contacto. Y bueno, muchísimas gracias y a cuidarse. Muchísimas, muchísimas gracias y estoy a su entera disposición en la semana del 20 de agosto imparto con el PAD de Lima un seminario de varias sesiones todo en online. Estamos haciendo que una institución como el PAD que está en Lima deje de estar en Lima, está en el mundo. Así que el mundo es nuestro, señores de la Universidad del Pacífico. Solo tenemos que tomarlo, es una gran oportunidad para todos. Me tienen a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fran. Nuevamente, ahora seguimos con una nueva intervención magistral. El tema es el plan de digitalización MIPIME, cómo cerrar la brecha digital y mitigar el impacto post-COVID, ¿no? Y esta presentación va a ser efectuada por Daniel Sánchez Mola. Dani, ¿no? Es fundador de Colabo, es la tecnología que conecta de manera pionera la cuarta revolución industrial con el concepto hazlo tú mismo o misma o para MIPIME en el entorno digital. Dani ha estado trabajando para el avance de tecnología para MIPIME por más de 15 años y reside en San Francisco, California. Justo una referencia que dimos al inicio. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias don Mario y un abrazo virtual a todas las empresarias y a todos los empresarios que se están uniendo en este evento. Antes de comenzar, quisiera destacar dos conceptos que se han comentado tanto Sergio Contreras como Frank Chuan. Digitalización, transformación digital por una parte y ecosistema por la otra. Lo han comentado también en el chat comunidad, ¿cómo podemos hacer para crear una comunidad, un ecosistema? Qué tan interesante es mezclar dos conceptos aparentemente antagónicos, ¿no? Como la digitalización y la creación de una comunidad que estén juntos, que no sean conceptos que se separen, sino que no hayan de la mano. Y en ese concepto vamos a, en este sentido, vamos a presentarles el plan de digitalización MIPIME que une a ambas, especialmente hace un año cuando la Organización de los Estados Americanos lanzó, presentó el sexto diálogo interamericano de altas autoridades de MIPIME. Nos dimos cuenta, Colao es una empresa de Estados Unidos, una tecnología que llevamos cinco años trabajando para hacer accesible a la micro y la pequeña empresa, la digitalización y la creación de este ecosistema. En este sexto diálogo interamericano de altas autoridades MIPIME que se celebró que se celebró en El Salvador hace un año, Colao juntamente con la Organización de los Estados Americanos, presentamos un plan, un plan que se hizo en México, un plan piloto juntamente con Google y las cámaras de comercio de México, las famosas Canacos, las cámaras nacionales de comercio y Canacopes. Y en ese plan consistía en unir a las entidades del gobierno juntamente con las entidades del primer piso, las alcaldías, ayuntamientos, municipalidades, gobiernos regionales, cámaras, universidades, en un plan que se convierte en un movimiento y que permite a las micro y pequeñas empresas crear su propia página web y ser acompañadas de manera digital. Y este plan nació y les vamos a presentar hoy, por cierto, tenemos la gran noticia de que en el Perú este plan que ya se ha implementado en Chile con Cercotec, en Colombia con el Ministerio TIC y en México con las Secretarías de Desarrollo Económico. Se va a también lanzar en breve en Perú. Se lanzó este lunes en Bolivia y en la semana que viene Dios mediante en Ecuador. Así que 10 países, 11 ya, la semana que viene se han unido ya a este plan de digitalización MIPIME que es la mayor iniciativa a nivel hemisférico para el impulso de la digitalización y el comercio electrónico. Otro de los conceptos claves que hemos hablado hoy, digitalización, ecosistema y comercio electrónico. Así cerramos el bucle. Vale, presento en pantalla para presentarles de más de cerca el plan de digitalización que todas las empresas de los 11 países que hemos comentado ya tienen a su disposición. Y comenzamos explicando el por qué, por qué este plan se creó y este plan se creó por un motivo. El motivo es el siguiente, la brecha digital. La brecha digital que tantas veces hemos conocido, ¿verdad? Hemos hablado, pero fíjense esta brecha. Esta brecha comienza parte del consumo digital. El consumo digital es eminentemente en Internet, en Google. Y este consumo se ha ido trasladado de la calle el Internet de manera acelerada de los últimos 10 años. Como bien decía Francho, la crisis no es sino la aceleración de un proceso ya en marcha. La digitalización ya estaba en marcha. Lo que ha hecho la crisis es acelerarlo. Sin embargo, estos consumos que son de uso diario, comida para llevar, lavandería, cerrajería, no se ve reflejada en el porcentaje de micro y pequeñas empresas digitalizadas, que es la línea azul. Esta brecha, la verde y la azul, que va en aumento, hace que la naranja, pues, que es la supervivencia, vaya bajando. Esa es la tragedia, que las micro y pequeñas empresas están muriendo a un porcentaje superior que hace 10 años. Y es en ese sentido que se lanza el plan de digitalización con una hipótesis. No es que haya una falta de emprendimiento. De hecho, tanto Chile, Colombia, México, Perú, son los países más emprendedores del mundo. no es tampoco un problema de financiamiento, aunque, obviamente, todos los países podrían, todas las pymes podrían recibir más financiación. Ese no es el problema. El problema es una adopción de las tecnologías que les permite a ellas ser dueñas de su propio destino, gestionar su presencia en Internet, no depender de nada. Sin embargo, sabíamos que habían tres barreras para que las micro y pequeñas empresas se digitalicen y que adopten las tecnologías. ¿Tiempo para hacerlo? Pregúntale a una floristería, a una zapatería, a una tienda, a un taller de autos, que haga su propia página web. La reacción es no tengo tiempo. La segunda es falta de conocimientos digitales. Las plataformas existentes, por muy sencillas que fueran, siempre requerían que usted tuviera algún conocimiento de SEO. La palabra SEO te la ponen allá. ¿Qué es SEO? Es decir, tú dile a una microempresa la palabra SEO y ya se ha desconectado. ¿O recursos económicos para pagar a alguien que lo haga por ellos? Son tres barreras que hasta la fecha estaban impidiendo que las micro y pequeñas empresas adoptaran el uso de las tecnologías. Y aquí es donde nace el plan de digitalización MIPIME con la O, la organización de los Estados Americanos y los gobiernos de 11 países, convirtiéndose en la mayor iniciativa del hemisferio para la digitalización porque también tiene el comercio electrónico integrado. Entonces, vamos de nuevo. El plan de digitalización MIPIME es que se lanzó el año pasado, en abril, en el sexto diálogo de altas autoridades de la MIPIME que lo organiza, la organización de los Estados Americanos y Colau presentó este plan piloto que se realizó en México con gran acogida, tanto como que en dos semanas se realizó el lanzamiento en Chile, luego en Paraguay, Centroamérica, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Guatemala, El Salvador y también Jamaica y Colombia en ese sentido. Este lunes se hizo en Bolivia el lanzamiento con gran éxito, 500 empresas en tres días, Colombia, para tener una perspectiva y a tenerlos más de 20.000 en menos de tres meses de su lanzamiento. El lanzamiento es un, como decíamos, es más que un plan, es un movimiento. Entidades del primer piso que llamamos así porque son las que están conectadas directamente con las pibes como por ejemplo los centros de negocio Cercotec o municipalidades como las de Valparaíso, como Antofagasta, en Chile, pues desde Boyacá, Paipa, etcétera, todas están participando en este plan de digitalización realizándose más de 250 eventos que tienen, que han tenido más de un millón de audiencia. 10.000 en siete días en Colombia, llevamos ya más de 20.000 en menos de tres meses. De todas las industrias, y eso es la maravilla, las más de 100 industrias representadas, vemos como las artesanías son la quinta industria en todos los países, cuarta, quinta, sexta. Esta maravilla de diversidad de industrias es lo que hace que este plan sea tan maravilloso, es muy democrático. Lo que comentaban del ecosistema tan importante y todas las personas obviamente que quieran unirse al plan de digitalización, que no tiene coste, por cierto, no solamente van a crear una página web con comercio electrónico integrado, sino que van a ser parte de ese ecosistema que ahora hablaremos. Solamente tienen que ir a Google, poner colado y ya está. Es lo único que tienen que hacer. Bienvenidas todas y todos. Este ecosistema, vamos a verlo aquí, es un ecosistema que se ha realizado obviamente a petición popular de las micro y pequeñas empresas en las que están todas representadas, las que se unen al plan de digitalización. El orden de las empresas es meritocracia absoluta, aquellas que tengan más comentarios van a estar más arriba. esta página también aparece en Google, por cierto, cuando la gente busca, por ejemplo, floristería en Bogotá, esta página también aparece, obviamente estaría en el del rubro de restaurantes o de floristería, etcétera. Así que animamos a todas las micro y pequeñas empresas a digitalizarse y ahora vamos a comentar en un poquito más de detalle, también esperamos todas las preguntas para poder desarrollar cualquier cuestión que tengan al respecto. Vamos a dejar de compartir la pantalla por aquí mientras esperamos las preguntas. Una de las cuestiones que más surgen a la hora de la digitalización es, en el marco del plan de digitalización, es cuánto va a durar este plan y este plan es indefinido, es indefinido, no tiene ningún tipo de coste y es permanente. Así es, obviamente, los acuerdos con los países que en breve va a estar también lanzándose en Perú. el impacto son más de 80.000 micro y pequeñas empresas que se han unido al plan de digitalización de PyME en este periodo de tiempo en el que se ha lanzado en 11 países. Aquí nos dicen cómo participar en la plataforma de la XMED digital en México. Muy buena pregunta, pues vamos a compartir pantalla de nuevo porque en México pueden ir a colado.es que es la que les recomendamos o simplemente pueden ir a emprender.com.mx Este es el portal, el portal oficial en México es emprender.com.mx y animamos a todas las micro y pequeñas empresas aunque no hay obviamente restricción, pueden estar las medianas y las grandes igualmente, emprender.com.mx o simplemente pueden poner en Google colado y es exactamente lo mismo porque cuando le dan clic aquí van a ir directamente a colado para poder crear la página web. Así que muchas gracias por su pregunta y en Perú, el Perú estamos haciendo el Perú en breve, no me quisiera avanzar tampoco en cuanto a fechas pero estamos en breve realizando el lanzamiento en el país y aguardo a ver si ustedes quieren seleccionar las preguntas para no avanzar ni responder más de las que me tocan. no quisiera variar el programa ni la agenda del mismo en ese sentido en cuanto a los números más de 80.000 unidas en esos 11 países más de un millón y medio de ventas en más de 125.000 transacciones realizadas y se ha convertido en el mayor la mayor iniciativa a nivel de continente para la digitalización y el comercio electrónico de las microempresas por un motivo lo hace sencillo rompe las barreras del tiempo conocimiento y dinero desde un teléfono cualquier persona puede tener su página open en 15 minutos no le va a costar nada y es una alianza de la organización de los Estados Americanos COLAO que es una empresa líder de tecnología en el Silicon Valley juntamente con los gobiernos de los 11 países de Latinoamérica y Caribe. Me espero Mario entonces a que me confirme las preguntas que he de responder. Sí, Dani excelente qué buena iniciativa de estos 11 países donde están activándose desde Silicon Valley bueno la cuna y el hub más importante a nivel global en tecnología que hay muchas preguntas ¿no? A ver una ¿cuál es el primer paso que debe dar una piña para iniciar su digitalización? ¿no? Que es tan simple pero que en verdad bien desafiante la pregunta pero bueno ahí te la enviamos. Pues COLAO vayan a Google y pongan COLAO con cada kilo COLAO ese es el inicio obviamente cada país tiene su puerta de entrada pero COLAO les lleva a todas es decir cuando pongan COLAO se registran y ya se les lleva directamente al país en las que están así que con COLAO en Google es más que suficiente si están en México pueden poner emprender.com.mx que es otra de las puertas de acceso sin embargo COLAO les llevará a todas independientemente del país en el que estén y como requisitos que preguntan no hay ninguno absolutamente ninguno es decir hay empresas que no están formalizadas o regularizadas y son bienvenidas también es un plan que está destinado a ayudar a todos los emprendimientos independientemente de su industria de su tamaño o de su clasificación o de si están registradas o no perfecto Dani bueno mira por el tiempo creo que vamos a quedar contactados no se preocupen acá todos los participantes que estamos ya superando los 530 participantes algo impresionante lo que tenemos acá este bueno la temática también nos llama a este gran volumen de participación pero vamos a estar conectados todos porque acá lo que se está formando es una red es una comunidad es la alianza del pacífico que está abriéndose nuevamente sus puertas para hablar para las pymes en este tema del COVID tan importante y cómo lo afrontamos de manera digital con estas experiencias con estos hechos concretos que ya tenemos entonces Daniel te convocamos te comprometemos a que nos sigas apoyando lo estás haciendo ya desde hace buen tiempo en la organización de estados americanos y por favor todas estas preguntas las vamos a licenciar a Daniel para que ustedes puedan seguir manteniendo este contacto no se preocupen muchas gracias Daniel ahí en San Francisco del calor de San Francisco un fuerte abrazo desde aquí calurosos días sin duda al invierno y abrazo todo en invierno de Sudamérica un fuerte abrazo gracias gracias bueno muchísimas gracias para continuar con el orden del programa vamos ahora a ver un tema importante para todos un tema de la gasolina que ya mencionado el gas que le hicimos a la gasolina en Perú que es la resiliencia financiera el tema económico tenemos a tres espectaculares representantes que dicho sea de paso cada uno de estos representantes ha significado horas de trabajo para darle lo mejor que tenemos en alianza a todos ustedes comenzando con Colombia con Andrés Villegas el CEO de BILIF del grupo Bancolombia más grupo Sura luego tenemos a un amigo entrañable Francisco González ex director general de Bancomex y también por supuesto de nuestro querido ProMéxico que acá desde ProPerú siempre añoramos y Francisco Martinotti presidente del fondo de garantía de préstamos a la pequeña industria desde Perú Fogapi bienvenidos a todos y por favor si pueden incendiar sus cámaras para estar en contacto con nuestra audiencia acá en el público para comenzar comenzando con Andrés bueno es una pregunta que a los tres van a ser total dos en este momento de incertidumbre económica para todo el planeta como lo que estamos la resiliencia financiera tiene más importancia que nunca ustedes bajo la experiencia tanto en Colombia en México y en Perú ¿cómo ven este abordaje de los gobiernos de la Alianza del Pacífico para apoyar a su PYME con la incorporación de resiliencia financiera en sus estrategias financieras va a dar redundancia durante esta época tan incierta comenzamos con Andrés por favor y bienvenidos muchas gracias gracias Mario buenos días para todos no muy interesante tu pregunta digamos que en Colombia particularmente el gobierno desde que inicia la crisis ha venido tomando una serie de medidas claves digamos para apoyar la sostenibilidad y la supervivencia de las compañías en este caso de las empresas y digamos temas tales como apoyo a la financiación facilidades tributarias donde pueden hacer digamos reclamo de excedentes tributarios y otro tipo de acciones que van encaminadas ya con el sistema financiero y con otros agregadores digamos facilidades para el pago de sus de sus obligaciones o sus temas de inversión pero digamos que dentro de la resiliencia financiera hay un tema clave que quiero destacar y es como las empresas empiezan a adoptar altos niveles de adaptación dentro de sus compañías y más allá de los apoyos financieros que vienen tomando de manera adecuada digamos los gobiernos ojalá digamos estos presupuestos en el caso colombiano alrededor de 11 billones de pesos 2 billones para capital fueran digamos más amplios para poder apoyar mayormente a las empresas y poder retener digamos el empleo o generar mayor dinámica económica digamos que aquí hay un par de temas fundamentales a los cuales me quiero digamos enfocar y es que las compañías resilientes y ya han los otros panelistas comentado un poco pues deben desarrollar una serie de capacidades fundamentales para esa adaptación una de ellas es el fortalecimiento de sus redes y de sus redes de apoyo y ahí yo creo que los gobiernos son ejes fundamentales en crear digamos esos esos centros o esos ecosistemas puntuales donde empiecen esos clústeres a desarrollar digamos dinámicas económicas distintas esas cooperativas que hablaban ahora que van a ayudar a generar economías de escala y mejores inversiones y acortar el nivel de conocimiento o el tiempo de adopción del conocimiento sobre todo en estos temas digitales y otro punto fundamental y es aunque hay un ejercicio disciplinado que deben hacer las pymes en el tema de la caja el manejo de su capital de trabajo si hay un tema definitivo que nos tocó jugar a todos y lo hemos visto en Bilib y lo hemos visto digamos en el entorno colombiano aceleró la transformación digital las compañías han tenido que empezar a buscar mecanismos de venta digital y eso no es otra cosa sino que empezar a desarrollar esas inversiones en ese digamos en esas capacidades digitales donde la diversificación de canales y productos se vuelve fundamental digamos en estas resiliencias y ahí yo de alguna manera invito a los gobiernos y a las entidades a desarrollar programas y mecanismos que fortalezcan varios temas uno definitivamente el conocimiento esclavíaca ese conocimiento evitaría hacer inversiones que no vayan digamos en la vía de digamos de una acción efectiva y eficiente en este momento cada peso cuenta o cada dólar cuenta dos esas redes como lo que mostraban ahora de Colau de ayudarle a cortar esa brecha del desarrollo digital y adopción digital de las compañías y el desarrollo de sus páginas y su venta electrónica es fundamental y ahí se requiere mucho digamos comunicación acercar estos programas más a estas compañías y a las pymes que en su día a día están apagando incendios y no les queda tiempo digamos para ni siquiera pensar en estas estrategias y a partir de esa educación y de esa comunicación pues crear de alguna manera facilidades de inversión a través de estos mecanismos ya sea de mucho a unos y poder así apalancar esas primeras etapas de su transformación digital entonces como para resumir una disciplina digamos financiera en el manejo de la caja en el manejo de las inversiones pero llevando un alto énfasis en fortalecerlos digamos las redes de apoyo a través de los clústeres a través de las cooperativas y enfocar todos esos esfuerzos al desarrollo digital de las compañías en conocimiento acortar esas brechas y fuera de eso digamos ayudar a la inversión inicial o esos capitales semillas para adoptar esa capacidad digital en las compañías que les va a permitir generar diferentes formas de enfrentar el mercado de ventas y así en este momento todo se requiere a ventas y a mantener el flujo de caja gracias perfecto Andrés buenísimo lo que están viviendo en Colombia y esas experiencias transmitidas y bueno que puede justo lo que queremos acá es comenzar a desarrollar esas buenas prácticas y fomentarlas a nivel de alianza ahora nos toca la misma pregunta por favor Francisco González expresidente de Bancomex y de ProMéxico un excelente bueno uno de los fundadores prácticamente de la alianza y bienvenido pues a esta mesa para transmitirles un poco la experiencia mexicana en este ámbito de la financiera para las pymes Muchas gracias Mario me da muchísimo gusto estar aquí Sergio mil gracias también reencontrarme con la alianza siempre es un placer les comento en México persisten rezagos importantes en materia de inclusión financiera entre la población y las empresas es cierto que de 2012 a 2018 pues ha habido un incremento significativo en los niveles de acceso y de uso de productos servicios financieros cuentas de cheques etcétera que el sistema financiero ofrece de forma física pues todavía son bajos en comparativos al mundo por ejemplo tenemos que el promedio de la población de los países en nuestro subcontinente en América Latina pues cuenta con cuenta de ahorro en un banco fue de 54% en 2017 mientras que en México fue del 37% o sea tenemos una muy baja bancarización así mismo en México aún se cuenta con muy poca penetración de servicios bancarios entre las MIPINES en 2018 que desde donde tenemos los números de una encuesta que se hace se llama en Afin que hicimos en Bancomext solo 23% de las empresas tenía cuentas de depósito empresarial solo el 11% tenía tarjeta de crédito y solo el 18% utilizó la dispersión de nómina imaginen ustedes pues para las microempresas la inclusión es muy muy baja ya que solo el 6% tuvo tarjeta de crédito empresarial y el 9% hizo los pagos de su nómina a través de dispersión del servicio bancario la causa de una baja penetración del sistema financiero es de multifactorial nunca hay una sola causa y se relaciona con canal de acceso al sistema financiero insuficientes pocas sucursales pocos cajeros terminales de punto de venta problemáticas la parte de bancos corresponsales que ha ido mejorando pero que todavía hay una gran posibilidad de llenar ahí ese hueco los niveles de educación financiera también son bajos y poco conocimiento de los mecanismos de protección al consumidor entre otros muchos cuando vemos este escenario pues demanda un impulso cada vez mayor de la inclusión financiera con acciones muy puntuales que deben de atender factores que me acabo de comentar pues el objetivo es incrementar el acceso a los productos y servicios financieros como paso uno no podemos solicitar un crédito si ni siquiera tenemos la tarjeta o la cuenta de cheques no podemos aplicar una serie de ventajas que se tienen inclusive para los empleados si no hacemos pago de nómina por dispersión bancaria entonces el punto número uno viene siendo definitivamente la inclusión financiera y la educación financiera son fundamentales para las MIPIMES para que puedan seguir creciendo y de esto también se se junta la parte del encadenamiento productivo el encadenamiento productivo es sumamente importante para nuestro acuerdo para la alianza del pacífico tener la parte de financiamiento a través de factoraje por ejemplo pero insisto necesitamos cumplir el paso uno de la inclusión financiera y después de ello el factoraje para poder estar haciendo negocios en la región permite de una forma mucho más eficiente llevarlos a cabo pero también es importante tener la inclusión financiera para lo que se denomina el e-commerce no funciona mandando por correo el pago se tiene que hacer a través de pagos electrónicos y en ese sentido el paso uno que tenemos que dar es la inclusión financiera justo ayer en México salió por parte de la Secretaría de Hacienda un documento en el diario oficial de la federación que se llama Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 y uno de los puntos más importantes precisamente es dar educación a las MIPIMES incluirlas financieramente en el ecosistema y tener apoyos específicos a grupos que son marginados desde el grupo mujeres desde el grupo geográfico aislados desde el punto indígenas para poder tener un impulso mucho mayor y más fuerte para que estos grupos y para que las MIPIMES en especial puedan tener un desarrollo está recién impreso este diario oficial del día de ayer y parece que lo hicieron precisamente para esta plática porque los costos que se están buscando y las metas que se están imponiendo en ese programa son precisamente para que el paso uno que es inclusión financiera se lleve a cabo muchas gracias Francisco por esta primera intervención de hecho mencionaste algo importante la educación para la inclusión financiera pero la educación en la experiencia peruana porque realmente el caso peruano en las microfinanzas ha sido espectacular inclusive empresas peruanas que están atacando el mercado del sudeste asiático euroasia etcétera el mercado norteafricano ha sido también la educación del sistema financiero para poder también comenzar a trabajar este grupo por el cual estamos nosotros reunidos que son las pymes entonces inclusive las microempresas entonces muy bien ahí vamos a leer muy bien este programa nacional de financiamiento y desarrollo para ver como lo replicamos a nivel de los países y gracias por esa primera intervención de San Francisco seguimos ahora con con Fogapi la misma pregunta con Francisco también Martinotti presidente de Fogapi para ver cuál es la experiencia que podemos nosotros mostrar a todos los miembros de la Alianza del Pacífico adelante Francisco bien gracias muy buenos días gracias Mario gracias a Francisco a Sergio por compartir este panel y la verdad bueno y agradecer a los organizadores de este seminario porque nos permiten entrar a una dinámica nueva y sobre todo ver de fondo en la parte financiera qué es lo que ha pasado con el sector y la pregunta es muy clara y cuando hablamos de resiliencia financiera en el sector de las pymes y en honor a la verdad en el Perú donde el 99% de las empresas son pequeñas o microempresas siempre han estado en resiliencia siempre han actuado ante las crisis cómo buscar financiamiento y encontrarán fórmulas ingeniosas en el Perú han habido siempre estos estrés financieros el sector es el que menos facilidad tiene para llegar a una inclusión financiera y compartiendo lo que mi tocayo hablaba hace unos minutos de la inclusión en el Perú solamente para mencionar una cifra solamente el 5% de las pequeñas o microempresas pueden acceder a un financiamiento formal y entonces la pregunta es ¿y cómo se financian? entonces tú tienes dos las que no se financian porque no tienen esta posibilidad de tener un crédito o un financiamiento o las que buscan otros instrumentos y ahí han aparecido una serie de instancias que permiten el Perú y en términos peruanos seguramente habrá que internacionalizarlos o hablan otros otros nombres están los Panderos los Tanomochis y una serie de mecanismos o las cooperativas mismas que cumplieron o cumplen un rol importantísimo en lograr que este financiamiento informal se dé porque financiamiento de alguna manera lo han obtenido formal o informal formalmente sabemos que solamente el 5% pero informalmente mucho más bien entonces cuando hacemos este análisis y vemos qué es lo que está pasando en el país y por qué y aún tú Mario acaba de mencionar esta realmente presencia de las instituciones de las microfinanzas que en el Perú tiene más de 20 años de tener vigencia o están y que trasladan estas experiencias a otros ámbitos o a otras regiones pero en el caso peruano tú verás que si existe todavía este 5% de formalidad en el crédito porque entonces nos llegan al resto de las pequeñas y microempresas y porque creo que aquí hay un problema de orden mucho mayor y es que y aquí creo que viene la propuesta porque el análisis ya lo sabemos en la parte financiera es uno de los aspectos más críticos que tienen las pequeñas y microempresas las medianas también por supuesto y entonces qué es lo que hay que hacer y creo que aquí tiene que haber una respuesta multisectorial una respuesta multisectorial que venga tanto del sector público o privado y aquí tiene que entrar el gobierno con nuevas actividades con nuevas acciones y aún aún en la crisis sanitaria que ha exagerado el problema del financiamiento ha hecho mucho más clara la necesidad de un financiamiento el gobierno de Perú ha hecho un gran esfuerzo no podemos negar eso hay más de 20 mil millones de dólares que el estado ha dispuesto para financiar a las empresas medianas grandes pequeñas y micro sin embargo a las micro o pequeñas empresas no ha llegado este financiamiento o muy poco muy muy poco y ahí hay por lo tanto una gran crítica sin embargo es porque los instrumentos de capacidad de entrar a masificar el crédito no se han dado y no se han dado porque tanto el sector formal bancario como el de las microfinanzas tampoco han puesto a actuar o se han puesto a actuar con rapidez y agilidad en cómo otorgar estos créditos cómo hacer que guíen realmente a la masa o se masifique el crédito por un lado por otro lado podemos ver que además en este proceso cuando hablamos de que hay que entrar a todo un ambiente multisectorial público privado el estado tiene que hacer un gran esfuerzo para eso el sector financiero formal también las pequeñas y microempresas por otro lado tienen que entrar a trabajar y ahí creo que vendrían algunas propuestas de acción y en esta propuesta de acción hablamos primero del regulador los reguladores en nuestros países en el caso peruano de la superintendencia de banques seguros tiene que entrar a ver que hay una economía de mercado que tiene que fluir porque nuestras propias constituciones así lo rescatan o tienen como un principio económico tienen que fluir con tal agilidad que exista mucho más competencia en instancias financieras para que justamente en razón de ello pueda existir una mayor mansificación del crédito la rigidez no ha permitido que existan más instituciones financieras y por lo tanto ahí hay un problema que atacar por otro lado el conocimiento por parte del sector público de la actividad de la pequeña y microempresa cómo entrar qué necesidades tienen cómo llegar mucho más con una fluidez verbal y comunicacional hacia ellos y por otro lado crear o fortalecer las instancias de garantía las instancias de garantía es un instrumento valiosísimo en el mundo cuando han abrido estas crisis esto no es nuevo en Europa nace las instancias de de garantía fortaleciéndolas en Francia se crearon hace más de 120 años en Alemania por igual han acompañado a las todas las instancias financieras instrumentos financieros para hacer posible que se dé con mayor fluidez los créditos entonces este instrumento se da y para ser poco más concreto China acaba de crear un fondo de garantía con más de 10 mil millones de dólares justamente para acompañar los créditos que las micro y pequeñas empresas requieren entonces bajo ese esquema tendremos entonces varias instancias un regulador mucho más flexible que permite una competencia las instituciones financieras que comiencen a modernizarse que comiencen a actuar bajar sus costos como el proceso de digitalización entrar por ejemplo a la fintech hemos hablado poco de la fintech ahora y la fintech es esta acción moderna utilizando la digitalización y todo ello para llegar con créditos mucho más rápidos y efectivos al sector de las micro y pequeñas empresas y comenzar a utilizar este instrumento que son las instituciones o fondos de garantía que permiten llegar y masificar con seguridad ese crédito entonces creo que en este caso cuando hablamos de resiliencia ciertamente ahora se ha agudizado por el problema sanitario pero si esto lo decísemos si esto porque no es para quedarse solamente ahora y ver el problema hoy sino que tenemos que construir acciones de corto mediano y largo plazo para que se vea en conjunto y terminemos como hacer una acción real en favor del sector y cuando hablamos ya de la alianza del pacífico como tal podríamos estar hablando lo que significarían las garantías internacionales y lanzo este reto porque creo que es importante en nuestros países existe en Chile en Chile está FOGAPE está el Consejo Nacional de Garantía en Colombia en México está NAFIN etcétera que podemos internacionalizar porque lo que se trata es cómo realmente nos internacionalizamos las pequeñas y microempresas y en razón de eso este instrumento de garantía puede apoyar en eso entonces creo que ahí voy a un reto lanzo un reto y ese reto es internacionalizamos las garantías y hagamos mucho más fluido el comercio y el financiero el financiamiento a las pequeñas y microempresas tomado el reto Francisco nosotros como Consejo Empresarial tenemos un grupo de integración financiera liderado por el capítulo chileno en el cual tenemos un nojo de ruta incluso ya desarrollándose desde hace unos cuatro años en el cual vamos a incorporar todas estas indicaciones y todos estos comentarios y sugerencias y buenas prácticas pero para seguir con el evento vamos con la siguiente pregunta para Andrés nuevamente acerca de bueno toda esta situación nos ha llevado a nosotros también a mirar en las empresas el tema de la acción de caja y de la liquidez ¿no? ¿qué acciones desde su punto de vista desde Colombia se están llevando a cabo o qué sugerencias nos puede dar para que las empresas que están ahorita mirándonos que son más de 500 puedan puedan mirar con mejores con mejores perspectivas el tema tan álgido que es la liquidez y el manejo de caja claro que sí Mario bueno entonces en este momento las empresas tienen que entrar en un modo de operación mínimo aviable diría yo es crítico y más unos sectores que otros que dependían altamente digamos de un comercio presencial entonces dentro de ese modo digamos hay ciertos niveles o ciertas dinámicas que deben ir creando dentro de su estrategia financiera tales como lo primero y es ajustar sus presupuestos de caja y establecer diferentes escenarios digamos desde el más crítico hasta uno algo probable para entender muy bien cómo plantear sus estrategias de venta sus operaciones etcétera y dónde se pueden reducir y ahí tienen que empezar a generar una disciplina digamos en la inversión de su capital de trabajo y dónde lo van a invertir aquí cada peso cuenta o cada dólar cuenta como les decía ahorita y aquí ya de alguna manera se tiene que revisar dos veces dónde se van a hacer esas inversiones identificar estos mecanismos que hemos venido hablando de financiamiento que no sólo establecen los gobiernos sino también digamos las entidades multilaterales o los bancos per se o las mismas fintechs y ver cuál de ellos digamos se ajusta más a esas capacidades de esa pyme en ese momento aquí el problema de las pymes es que es un segmento tan amplio son tantas industrias que cada una se convierte en un mundo particular y digamos estos mecanismos tienen que aprender ellas mismas aprender a utilizarlos y sacarles el mejor el mejor jugo no sin mencionar pues que obviamente el recorte de gastos etcétera pero todo esto y quiero volver a insistir en lo que hablaba en la primera parte hay que dejar un espacio y lo que hemos visto digamos en compañías en Colombia que lo digamos que ya han venido superando la crisis que esto se ha convertido en una oportunidad es que han aprovechado identificado cuáles activos tienen y cómo poder de alguna manera diversificar ese tipo de activos en un mundo digital cuál es su saber hacer realmente hemos visto compañías de confecciones que voltean toda su operación en un par de semanas para empezar a hacer mascarillas para empezar a hacer digamos otro tipo de elementos de necesidad que se convierte en básica en este momento digamos hemos visto consorcios que se han unido para desarrollar ventiladores de respiración para las camas UCI digamos un movimiento muy interesante que hubo particularmente en Medellín donde desarrollaron en tiempo récord respiradores y así ampliar la capacidad de las UCI y eso digamos lo que demuestra de la potencia de esas redes y ese network de varias empresas convergiendo digamos hacia intereses comunes o hacia oportunidades comunes sobre todo en las pymes que tienen tan limitado ese flujo de caja o esa capacidad digamos de inversión es juntarse y yo creo que aquí las agremiaciones o los gobiernos tienen que crear esos mecanismos para que se puedan digamos encontrar en esos objetivos comunes y aquí digamos vuelvo y resalto los puntos claves que son cómo desarrollar ese mercado digital y esas capacidades digitales en estas compañías y ahí hay varios retos uno hay que entender las nuevas dinámicas del mercado y del consumidor cambia completamente lo que sabíamos de los mercados cambia completamente los hábitos de compra y ahí tenemos que entender muy bien para evitar gastos innecesarios en mercadeo para evitar gastos innecesarios en ciertos productos y enfocar realmente hacia donde el mercado se está moviendo y a partir de alguna manera de aprender estas dinámicas apoyarse con expertos o proveedores o capacidades digamos que podamos desarrollar en los gremios al servicio de las pymes para desarrollar su propia estrategia digital o canales digitales y participar de ecosistemas digitales en cadenas productivas que abaraten los costos y les permitan salir la ventaja del modelo digital es que nace internacional eso no tiene digamos límites y las compañías que tienen esa capacidad digamos su mercado natural se expande de manera inmediata porque el alcance de su mensaje es más amplio que el que solía tener dentro de sus digamos fuerza de ventas o fuerza de mercadeo tradicional entonces digamos para ir concretizando una disciplina financiera por niveles donde se establezcan escenarios donde se vaya llevando una disciplina por cada una de estas compañías pero a su vez digamos empezar a revisar los activos los nuevos productos que se pueden dar y aquí es fundamental buscar alianzas estratégicas con otras compañías y ahí los gremios los clústeres son fundamentales para convocar diferentes saberes y ahí en ese y en ese orden de ideas encontrarse en esas alianzas naturales de capacidades y ponerlas al servicio de un objetivo común de estos nuevos mercados ¿sí? Entonces empresas de logística con empresas de desarrollo digital con empresas digamos manufactureras o comercializadoras en el exterior que te puedan dar digamos toda una cadena nueva productiva son fundamentales para esa nueva nueva gestión aquí lo más importante es dinamizar las ventas las ventas tradicionales se han ido bajando pero rápidamente hay que montarse en un modelo de ventas digital y así mantener ese flujo de caja que finalmente pues es la fuente de supervivencia de cualquier compañía de estas en este momento creo que no hay que preocuparse tanto de mucha rentabilidad etcétera yo diría más supervivencia en este momento a partir de un buen flujo de caja y una buena administración de los recursos enfocado a aprovechar las nuevas oportunidades que te está dando el cambio de digamos de dinámicas del consumidor y llegar allá con nuevos activos y nuevas propuestas de valor y yo fundamentalmente digamos invito a que en estas alianzas se generen esos clúster de dinámica digital donde las empresas puedan encontrar partners hacer alianzas digamos naturales y desarrollar esas capacidades de manera mucho más eficiente excelente Andrés varios temas acá que nos ha dejado disciplina financiera importantísimo habilidades digitales en las empresas generación de alianzas estratégicas y tener siempre como norte el tema de las alianzas a nivel nacional y en la alianza pacífico justo lo que estamos promoviendo a nivel de la región desde méxico francisco cuál es el punto de vista no de esto cuáles las recomendaciones cuál es lo que se ha vivido qué se ha vivido en méxico para poder nosotros como colombia chile perú tomar esas buenas prácticas acerca de la gestión de caja y la liquidez que es un tema álgido en las empresas definitivamente en tu pregunta también mencionas la palabra disrupción yo creo que ha sido muy importante lo que han hecho las empresas las pymes y pymes en cambios y en ubicaciones déjenme ponerles ejemplos obviamente seguro todo lo tienen también cada uno en su ciudad los restaurantes están repartiendo a domicilio o puede uno pasar a recoger la comida también la parte de otras empresas que no tienen que ver con el consumo de este tipo la parte por ejemplo de propiedades lo que se llama PropTech está enseñando propiedades casas viviendas a través de internet para que la gente no tenga que ir hay una serie de inventos muy creativos para poder vender a través de internet en el caso de México yo creo que se ha exacerbado esta parte de agrupación de fortalecimiento de los gremios ya que es bien sabido que el gobierno no ha metido mucho flujo a la parte de liquidez de las empresas es cierto que hay un llamado crédito a la palabra 25 mil pesos para las empresas micros son más o menos mil dólares que se han estado otorgando en los últimos meses pero la empresa pequeña y mediana no ha tenido apoyo de ese tipo entonces ha aumentado ha incrementado de una forma muy interesante su disrupción obviamente la parte de conocimiento digital ha ayudado a los que lo tienen y los que no se han estado acercando definitivamente al gremio a la asociación a la cámara para poder desarrollar todo esto está habiendo un crecimiento muy interesante en cuanto por ejemplo a fintechs está habiendo un desarrollo muy importante en cuanto a todo lo que viene siendo posibilidades de comercio digital en México hay una tienda que se llama Liverpool es una tienda departamental yo diría la más importante o más grande de México durante ocho años tuvo un nivel de ventas por e-commerce relativamente bajo en estos cuatro meses si uno suma la venta de estos ocho años en e-commerce es equivalente a la de este periodo de COVID entonces definitivamente no nada más las empresas medianas y pequeñas también las grandes quien sepa manejar la parte de la creatividad como decía Fran Chuan creo que es sumamente importante y yo creo que también la posibilidad de utilizar Colau y otras plataformas creo que pueden llegar a ayudar y a liberar este potencial que tienen las MIPIMES y lo más importante viene siendo el manejo de caja no hay forma de que aunque sepas mucha cuestión digital no puedas manejar bien tu negocio si no tienes dinero la liquidez es un serio problema la liquidez en México se está dando básicamente en recorte de costos creo que en ese sentido sí ha habido despidos pero recorte de costos va más allá de ello empresas que tenían oficinas están viendo que se puede trabajar desde casa empresas que tenían la parte muy establecida de flotillas y de otras prestaciones equipos de telefonía celular están reduciendo ese tipo de gastos entonces por la parte de liquidez reducir gastos es sumamente importante pero si nada más uno reduce gastos llega al colapso de la empresa lo importante es generar y por eso el tema principal fue cómo genero en una economía distinta la creatividad comentada a través de empresas digitales conexión digital lo que comentaba Andrés definitivamente fundamental la parte de gremios asociaciones y cámaras con el Comse nos hemos estado aglutinando de una forma mucho más potente para ver qué se puede hacer la parte de comprar local en algunos casos pero muy importante viene siendo el concepto de la liquidez y de conservar los flujos de tener mucho cuidado con los pagos es una educación a fuerza que está tomando la gente las medidas para contener el contagio pues obviamente están provocando esta disrupción y creo que es muy importante que el reto de la gestión de caja de mantener el dinero recordemos una frase the cash is king en estos momentos muchas gracias muchas gracias Francisco disrupción ¿no? ser constantes también y bueno hay un reto importante en este ámbito del manejo de caja y el tema financiero Francisco te pedimos brevemente porque estamos ahí con el programa disculpa pero acá como peruanos por favor tenemos también otras presentaciones de otros speakers ¿cómo desde Perú tú ves esto que están manejando las empresas el flujo la liquidez bueno si Mario siendo muy breve por lo que me acabas de mencionar por la hora yo te diría yo basaría primero lo de disrupción lo que ha habido este esquema que las pequeñas y microempresas en general han tomado nuevas iniciativas están vendiendo en nuevo formato se han tenido que adecuar hemos visto que es una generalidad casi en Colombia o en México como el sector confecciones ha tomado otro rumbo si hacía un determinado tipo de prendas ahora están haciendo otras o como el sector metal mecánico se ha reconvertido perfecto creo que ahí hay una respuesta realmente del empresariado el empresariado en nuestros países es muy imaginativo inmediatamente se adapta se moviliza esa es una una de las ventajas del sector de la pequeña y microempresa las empresas grandes que son muy paquidérmicas su estructura no le permite la flexibilidad que si tiene el sector de la pequeña y microempresa y ahora se ha demostrado en estos sobre todo en estos momentos de crisis y de pandemia ahora indudablemente que la liquidez y el cash es un elemento fundamental yo como empresario te digo si algo hemos tenido que hacer en empresas ajustar un poquito ver el tema de la liquidez cómo manejarnos en un estrés financiero también por supuesto porque tiene que ver con la primera pregunta cómo acortamos nuestros gastos sin entrar tampoco al desequilibrio de la empresa y a ello me permitiría dar dos o tres consejos muy rápidos lo que decía Andrés en el tema de la digitalización el proceso comercial es un elemento importante ver la nueva lógica del consumidor en esta lógica del consumidor tú tienes que entrar a ver cómo vas a hacer este tipo de ventas cómo vas a encontrar una liquidez qué es lo que te va a permitir conservar el recurso y ponerte a mantener la rentabilidad tiene que ser muy baja no nos asustemos si es que lo que rentabilizábamos antes o las utilidades disminuyen el hecho es pasar el problema sobrevivir en estos momentos de crisis y mantenernos para no quebrar ahí hay un elemento fundamental y la liquidez es capaz una de las herramientas más valiosas y para eso hay que aprovechar también otras iniciativas por ejemplo los bajos precios en este momento los activos han bajado la gente está tratando de ver cómo comprar y creo que ahí hay un momento de lograr el comprar maquinarios equipos mejores precios con unas mejores posibilidades crediticias etcétera por otro lado buscar nuevos talentos que ganan a la empresa la desocupación o el o el de dejar las empresas al disminuir las las acciones empresariales se ha tenido que reducir personal indudablemente entonces hay personal en nuestros países que está desocupado es el momento que las pequeñas y microempresas tomemos a ese personal que muchas veces tienen mucha experiencia son muy valiosos y captémoslos que entren a trabajar a la pequeña empresa porque una pequeña empresa por más chica que fuese necesita obligadamente tener talento porque le va le va a permitir enfrentarse a estos nuevos objetos bueno y podríamos decir los ajustes estatísticos de ruta de empresas etcétera podríamos hablar muchísimo más pero yo quería terminar con esto Mario por la hora y es que tiene que haber un elemento de inclusión social económico financiero en nuestros países si es que las cosas no son aisladas no solamente hay que verlas desde un lado hay que verlas integralmente creo que ahí va uno de los grandes retos como países que tenemos no nos olvidemos que ahí hay un componente muy grande de componente con penetración entre el sector público y el sector privado tenemos que acompañar a nuestros gobiernos en los cambios y terminaría con lo que aplaudo y una expresión de Frank que dijo la ambición ser un pequeño empresario es realmente la ambición de crecer y creo que ese es el elemento que tenemos que tomar ahora como un elemento de ruta muchas gracias muchas gracias a ti Francisco a Andrés a Francisco González a Francisco Martinotti por estas espectaculares presentaciones esta información este conocimiento que han compartido con todos los acá presentes empresarios de la Alianza del Pacífico no se preocupen acá que vamos a remitir las preguntas acá a nuestros expositores así que vamos a seguir por favor muchas gracias por su presencia por su tiempo muy valioso y vamos a seguir con el programa por favor en estos momentos vamos a dar acerca de algo que han hablado que se ha convencionado desde el principio en términos de transformación digital cómo la transformación digital está cambiando los negocios y acá tenemos a tres grandes representantes de la Alianza del Pacífico por favor vayamos prendiendo las cámaras en Colombia con Sebastián Obregón gerente general de Enmedio luego va a seguir Gonzalo Palacios gerente senior de tecnología y servicios de e-business de FedEx en México y Amparo Nalbarte a quien conocemos mucho que va de fundadora de B89 que nos va a dar acerca de la visión que tiene ella como también mujer de la Alianza del Pacífico está emprendiendo en temas digitales y una pregunta comenzando con Sebastián bienvenido Sebastián hola hola a todos ¿cómo están? sí se comentaba mucho y todos lo vivimos el tema este de que la pandemia no el COVID nos está encerrando nuestras casas no nos deja pues mayor movilidad más que la digital y que finalmente uno de los puntos a favor de esta pandemia que es uno de los poquísimos creo es el de impulsar hacia las no solo las empresas sino a todos los ciudadanos de la Alianza del Pacífico y del Planeta a utilizar y de mover todo el tema digital ¿cuál consideras que es el valor de la transformación digital ante el COVID-19 para las pymes en este contexto? Bueno hola a todos un saludo muy especial desde Colombia bueno definitivamente el tema del COVID es algo que lo que diría yo es que nos ha obligado a todas las pymes a acelerar dramáticamente nuestro proceso de transformación digital básicamente lo que tal vez hubiéramos hecho en cinco años lo vamos a haber hecho este año esa situación tan obligada nos llevó a ser mucho más veloces en ese tema y a concentrar nuestros esfuerzos especialmente en esto digamos que todos tenemos nuestras áreas de tecnología y proyectos de tecnología pero de pronto nos estábamos dando la prioridad y la importancia que se merecían y lo que esto ha causado es que uno ponga sus ojos en ese tema específico y que esto se haya acelerado dramáticamente digamos que esto ha pasado no solamente a nivel interno a nivel de procesos de aprender a trabajar remotamente usando herramientas digitales sino que también nos ha obligado a innovar en la digitalización de nuestros productos y servicios en el caso del medio por ejemplo nosotros nos dedicamos a la señalización digital y uno de nuestros productos por ejemplo eran carteleras digitales para comunicación en las empresas y con esto pues ¿qué pasó? que se apagaron todas esas carteleras digitales porque las oficinas cerraron entonces esto nos llevó a crear una aplicación móvil para cumplir ese mismo objetivo de comunicación interna en las empresas y a innovar en otra serie de productos que hemos sacado en tiempos récord para poder buscar nuevas oportunidades de comercialización de productos y servicios entonces yo creo que yo creo que en ese sentido esto ha sido bueno para todos nosotros y además que nos ha hecho pensar no solamente en internet en la tecnología básica sino en todos los aspectos que vienen con la cuarta revolución industrial empezar a ver tecnologías como data como inteligencia artificial internet de las cosas realidad virtual entre muchas otras cosas entonces creo pues que en ese sentido esto ha sido positivo para nosotros y yo creo que si no hubiera sido por la crisis seguramente muchos de nosotros no hubiéramos innovado tanto como lo hemos hecho perfecto Sebastián muy buenas decisiones eso es lo que nos mencionas estas carreteras digitales esta conexión con las empresas y siguiendo con esta pregunta de cómo ha afectado finalmente o cómo está incorporarnos en la transformación digital en las empresas no solo de Alianza Pacific sino también a nivel global Gonzalo cómo ves tú la perspectiva del lado mexicano gracias Mario muchas gracias a todos los organizadores a los participantes que nos acompañan esta mañana bueno me parece que algo ya tocaba Sebastián de esto esta crisis sanitaria nos hizo pensar me parece que a las empresas de cualquier tipo de segmento y de cualquier tamaño sobre los tres grandes pilares que descansamos la estrategia los procesos y la tecnología evidentemente la tecnología aquí fue el salvavidas que nos hizo continuar mejor ejemplo no es este mismo el que estamos viviendo ahorita anteriormente este congreso lo tendríamos en un auditorio con desplazamientos de todos los participantes y los ponentes de muchas partes del mundo y estamos aquí reunidos virtualmente y al mismo tiempo recibiendo la misma información que podríamos recibir de manera de manera física bueno similarmente a esto en las empresas en FedEx vimos por supuesto un impacto positivo porque aunque todo en el momento en que todo se volvió remoto las cosas tenían que llegar del punto A al punto B y como consumidores esperábamos que las cosas nos llegaran a la puerta de nuestra casa ahí es donde vimos que las empresas manteniendo siempre su estrategia de comercialización de venta su estrategia de penetración de mercado de segmento de nicho todo este todo esto que acompaña a un negocio lo que lo que se refinó fue el proceso el proceso de cómo lo hago el proceso de mantener ahora la experiencia de mi marca la experiencia de mi tienda la experiencia de mi negocio pero remotamente y es aquí donde la tecnología jugó un papel no solamente relevante sino crítico el comercio en línea pasó de ser un canal a volverse el canal de comercialización de las empresas y también las empresas descubrieron que para ejecutar sobre este canal pues no se puede hacer todo solo no puedo yo abrir la tienda tener la tienda en línea subir promociones entregar paquetes etcétera es aquí donde creo que también percibimos que el proceso se acompaña de socios estratégicos de negocios socios que nos ayudan a crecer con nosotros y que al final de cuentas la acumulación del valor que todos ellos contribuyen hace que el negocio sin importar su tamaño se vuelva más relevante y más trascendente muchas gracias de FEDEX México es importante estas empresas logísticas globales que prácticamente el e-commerce o la formación digital o todo lo que está en la nube no va a servir si que no hay pues detrás todo un soporte logístico físico internacional que es lo que dan estas empresas como la que representas y gracias Gonzalo por estas palabras vamos ahora con Amparo Amparo la conocemos hace ya varios años ella es muy joven pero ha desarrollado pues una revolución financiera acá en el país y por eso que la traemos nosotros acá para exponer un poco como ella desde la universidad prácticamente propuso un proyecto muy ambicioso que ahora forma parte de unos grupos económicos más importantes del país y que ella empezó pues desde muy joven y ahora desplegándose pues en otros temas de transformación digital siempre en el tema financiero adelante Amparo ¿Qué tal Ola? muchas gracias por la presentación a ver para dirigirme acá al público yo les voy a hablar de dos ámbitos ¿no? desde este emprendimiento que empezó en la universidad KULKI que es una pasarela de pagos nosotros hemos visto pues efectivamente que el crecimiento del comercio electrónico ha sido exponencial en estos últimos meses y sí han adoptado las empresas todo lo que es el canal del comercio electrónico y comercio electrónico no solo significa tener una tienda virtual y vender las personas están vendiendo también por redes sociales están vendiendo por whatsapp por facebook por 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 correo por sms por todos lados entonces es muy importante ahí la creatividad y que no necesariamente las empresas necesitan tener una mega tecnología para poder estar en internet eso es súper importante en paralelo también soy fundadora de B89 B89 es un nuevo emprendimiento es un neobanco transfronterizo para América Latina y de hecho el desarrollo de este neobanco nos agarró pues en plena pandemia ¿no? entonces yo lo que estoy viendo ahí más como empresaria es la ruptura de viejas creencias por decirlo así ¿no? entonces el teletrabajo para nosotros ha funcionado perfectamente ¿no? mientras antes pensábamos que como dice el viejo dicho el ojo del amo engorda el caballo tenemos que estar ahí al costado de las personas viendo qué hacen y qué no hacen pues en realidad estas circunstancias nos están demostrando que no y que sí podemos utilizar el teletrabajo como una manera más eficiente también para poder delegar y confiar en nuestro equipo y tener un buen talento es súper importante para eso lo segundo es que vender por internet o ser digitales no significa solo vender por internet sino que internet es un canal de ventas para nosotros efectivamente ahora se ha vuelto el canal de ventas de hecho el más importante pero la transformación digital no solo significa tener presencia en internet como lo mencionaron también está la parte de los procesos así que yo los reto a todos los empresarios aquí a que se atrevan a buscar soluciones o herramientas que realmente les permite hacer cosas digitales por ejemplo tipo de cambio quieren cambiar dinero ya no tienen que ir a la calle existen fintechs que el día de hoy desde la palma de su mano pueden cambiar dinero ¿no? las empresas de logística contratos ¿cómo firman contratos? DocuSign HelloSign son empresas son startups que existen que les dan servicios el día de hoy entonces yo hice mi reto de no salir de casa toda la pandemia y poder resolver todos mis temas de empresa desde la computadora desde mi celular y si lo he podido hacer así que los invito a todos a que hagan ese challenge y que investiguen un poquito más que soluciones hay y miles ¿no? muchas gracias Amparo por estas recomendaciones y esta motivación que nos das a todos ¿no? los que estamos acá presentes para seguir avanzando en este tema que parece pues muy lejano para muchos porque acá no estamos los milenios ni centenios sino hay mucha gente también que estamos en otras edades en donde el manejo digital es complejo ¿no? ahora viendo que el tiempo lamentablemente nos está jugando en contra yo quisiera comenzar con Sebastián unos 30 segundos 45 segundos una recomendación a las empresas desde el punto de vista de la experiencia ¿no? del medio para ver cómo pueden capitalizar mucho más porque lo que ha dicho Amparo es cierto ¿no? se vende mucho por Instagram por Facebook por WhatsApp pero creo que hay que como profesionalizar un poco para poder sacar el mayor jugo posible a este mundo tecnológico que se nos está abriendo que ya existía pero que ahora pues nos choca pues contra la cara sí yo creo que yo creo que la clave es sentarse con calma analizar toda la situación entender y aceptarla y hacer un plan estratégico de tecnología es sentarse con el equipo y definir un roadmap de todo lo que uno va a hacer en tecnología no solamente como les digo yo a nivel de procesos de trabajo sino también tiene que estar el componente de producto porque al final del día es de lo más importante producto y cómo nos relacionamos también de manera más digital con nuestros clientes entonces un plan estratégico con cronograma con responsables para que realmente se le dé la seriedad al caso y se pueda ejecutar Excelente señor Chá muchísimas gracias Gonzalo desde FedEx este icono logístico global ahora en México nos es una recomendación para acá para las empresas Bueno muchas gracias Mario bueno me parece que lo más importante que debemos de considerar es que estando en el mundo digital estamos siempre presentes ¿no? el día de ayer escuchaba a otro panelista en un panel similar y decía bueno al principio de todo esto había empresas que cerraban su tienda en línea en la tarde o en la noche por increíble que parezca eso pasaba en el mundo digital tenemos tiendas abiertas 24 por 7 en el mundo digital tenemos nuestra experiencia de marca nuestra experiencia de compra nuestra experiencia de entrega del servicio o del producto que estamos llevando hacia el consumidor 24 por 7 los 365 días del año en todos los puntos de contacto del consumidor desde la palma de su teléfono en sus redes sociales en nuestra página web en la aplicación si es que tenemos alguna en un teléfono móvil entonces mantengamos siempre el ojo y el foco en esa experiencia del cliente y nuevamente entendiendo que no podemos hacerlo todo que necesitamos de socios que nos ayuden desde la fabricación del producto de tener el producto en los puntos claves de consumo y hasta la entrega del mismo porque en el mundo digital la última entrega la última experiencia de mi producto es la persona o la compañía que está entregando ese producto en las manos de mi consumidor ya no puedo hacerlo personalmente entonces tengo que encargarlo con el mejor muchas gracias y les deseo todo el éxito a todas las pequeñas y medianas empresas en este gran mercado de más de 200 millones de consumidores que forman estos cuatro países en la Alianza del Pacífico Muchísimas gracias Gonzalo la conectividad y la comunidad que estamos armando en la alianza este tema de los encadenamientos alianzas estratégicas empresariales es algo que tratamos de promover día a día desde el Consejo Empresarial y Amparo finalmente ya creo que has dado varios tips pero a este sacamos algunos más para ver para todo acá con todo este ánimo de la mujer peruana ¿no? Es lo último es lo último a ver mira las cosas o sea muchas de las cosas que nosotros pensamos que no existen el día de hoy ya son una realidad ustedes pueden buscar en Perú por ejemplo tienen el kit digital del Ministerio de la Producción hay un montón de herramientas digitales a las que ustedes puedan acceder hay otras plataformas a nivel mundial que también pueden utilizar la idea es que busquen que investiguen que pueden encontrar y que cosas pueden utilizar ustedes y si no como empresarios somos lo suficientemente flexibles para crearlas así que si no existen las creamos con ese mensaje las quería dejar gracias a todos y muchos éxitos en sus emprendimientos Muchísimas gracias Amparo Sebastián Gonzalo por este tiempo valioso que nos han dado a todos los de acá presentes esperemos seguir contactándonos e introduciéndolos poco a poco para que sean más partícipes de la Alianza Pacífico que es un bloque espectacular uno de los más innovadores a nivel global y que nosotros desde los emprendimientos y los empresarios tratamos nosotros de vincularnos y poder potenciar para finalmente que nuestros países sean los más beneficiados a nivel de las personas muchas gracias pasamos muchas gracias muchísimas gracias pasamos ahora rápidamente como quisiéramos tener más tiempo pero a casos de éxito casos de éxito en cada uno de nuestros países donde cada uno va a contar en cinco minutos es como un pitch de estos que Amparo ha participado muchísimo y otros emprendedores dinámicos de impacto startups de los cuatro países he visto yo directamente acerca de cómo se están reinventando las empresas las pymes en la región comenzando y acá tenemos a cuatro representantes tenemos a Yanina Figueroa gerente de ProClean en Chile luego tenemos a José Miguel Rey gerente general de Bardot en México Juan Manuel Alderete Terrazas director de Chisca y en Perú Rubén Sánchez CEO de Bodega San Antonio una bodega emblemática y tradicional peruana que ahora les va a contar un poco en su caso empezamos Yanina por favor con esta experiencia desde ProClean en Chile muchas gracias no sé si está ahí Yanina Figueroa acá está Yanina ¿cómo está Yanina? no se te escucha creo que el audio tienes un problema con el audio a ver no no se te escucha claro empezamos entonces con José Miguel por favor perfecto perfecto muchas gracias Mario gracias gracias por la invitación gracias a todos a los participantes a los más de 400 500 personas que hay Yanina Mario Juan Manuel Juan Manuel y Rubén los compañeros de paneles también buenos días yo quisiera proyectar si me permiten una presentación que tengo muy rápida sobre cómo nos estamos reinventando miren Cosméticos Bardot es una compañía que tiene 60 años en el mercado nosotros somos productores y comercializadores de maquillaje en todas las cuatro categorías manos uñas manos rostro labios y ojos y digamos un poco para entender espero estén viendo la presentación me confirmas Mario si la estás viendo un poco para entender cómo nos reinventamos hay que empezar por entender cómo cambió el mundo con la pandemia y creo que muchas de las cosas ya lo han dicho los anteriores panelistas y el mundo cambió en cuatro cosas fundamentales primero ahora todos los negocios son negocios de salud la gente quiere toda la ayuda que pueda tener en temas de salud y eso lleva que en consecuencia pues la demanda está creciendo muchísimo y en ese sentido todos los empresarios y todos nosotros tenemos que considerar temas de salud en cada experiencia en cada producto en cada servicio que ofrecemos número dos se ha presentado y se presentará aquí en adelante una erosión de la confianza para nosotros las otras personas los lugares son amenazas invisibles en ese sentido la confianza es más importante que nunca ya no va a ser lo que es aspiracional ahora va a ser lo que mayor confianza genere y en ese sentido nuevamente nuestros productos servicios y experiencias tienen que ir hacia allá número tres lo hemos hablado durante todo el webinar el siglo digital en estos 120 días hay un cambio obligado a lo digital que todo ahora lo que pueda ser virtual será virtual entonces y los que se muevan más rápido son los que van a ganar y por último algo que se llama el cocooning y es estamos en casa la gente está en la casa y después de la crisis probablemente seguirá en la casa eso hace o tiene un nuevo tema que es el haga usted mismo los rituales etcétera entonces nuevamente nuestros productos experiencias y demás se tienen que enfocar hacia allá también cómo hemos hecho nosotros y cómo no hemos reinventado en estas cuatro aristas número uno todos los negocios son negocios de salud y erosión de la confianza nosotros somos productores y comercializadores de maquillaje pero lanzamos productos de cuidado en cuatro meses en cuatro meses lanzamos cuatro productos para que ustedes se hagan una idea nosotros demoramos normalmente seis meses en lanzar un producto aquí lanzamos cuatro productos en cuatro meses alcohol glicerinado gel antibacterial jabón antibacterial y recién acabamos de lanzar una crema que es ultra hidratante y antibacterial al mismo tiempo entonces lo que es muy bonito es que la gente está cansada de lavarse las manos de aplicarse alcohol y gel todo el día porque reseca las manos este es un producto que es una crema que mata el 99% de las bacterias y los virus pero al mismo tiempo es ultra hidratante esto es muy importante hoy por hoy estos cuatro productos representan para nosotros el 40% de las ventas y sigue crecimiento entonces y digamos en temas de erosión de la confianza pues nosotros tenemos todos los certificados todas las pruebas que dicen que esto mata los virus y mata las bacterias entonces aquí nos estamos moviendo hacia la salud nos estamos moviendo hacia que confíen en nuestros productos el tema del digital es impresionante nosotros llevábamos seis meses tratando de lanzar un e-commerce lo lanzábamos un producto dos productos no vendíamos no estábamos en marketplaces y en cuestión de 30 días tienda online cinco marketplaces call center ventas por whatsapp ventas por instagram han crecido en 100 veces nuestras ventas en digital estamos todo en digital nuestro e-commerce estamos tratando de entrar a más marketplace y hacia allá nos estamos moviendo y por último el cocooning y el cocooning es todo lo estamos y nuestros productos y nuestras experiencias están empezando a marcarse en hágalo en casa talleres de automaquillaje kits para spa en casa rituales manicuras lo en tu casa maquillate en tu casa maquillate los ojos porque es la expresión o lo que se va a ver de ahora en adelante en este mundo con mascarillas con mascarillas y en ese sentido estamos nuestros productos y nuestras experiencias y todo nuestro mercadeo enfocándose a temas de hágalo en casa ese es como como lo que hemos hecho para reinventarnos y por último definitivamente un consejo es nunca dejes que una buena crisis se vaya al traste no la desperdicies como decía Churchill de las crisis salen cosas muy buenas y de las crisis salimos siempre fortalecidos no podemos desperdicar una buena crisis muchas gracias bueno me ha quedado sorprendido todo lo que ha conseguido José Miguel espectacular este tema de los marketplaces este tema de 100 veces las ventas realmente impactante lo que ha conseguido en este poco tiempo y como dices bueno que buena frase nunca dejes pasar una buena crisis espectacular muchísimas gracias por este yo creo que te vamos a llamar ya te comprometo desde Perú me imagino que los otros países también para ver que nos des esas señales que ha seguido ese camino que no ha sido fácil que ha tenido mucha imaginación pero mucho sudor mucho trabajo y duro por detrás ahora seguimos no sé si ya lista Janina creo que todavía no si no podemos seguir con Juan Manuel Alderete Terrazas director de Chisca si es que está presente por favor si aquí estamos gracias no se puede poner el video porque está este este porque el hospedador lo detuvo pero bueno este ahí por ahí le damos una ayuda por favor si si no vamos contando un poquito ahí ahí está ahí estamos ahí estamos muy bien este queríamos compartir el en la exposición la tienen ustedes no sé si si la tenga yo que este extraer de mi de mi este archivo la puedes poner ahí compartir pantalla por favor vamos a ver compartir la pantalla este vamos a perdón dale no problema vamos vamos voy a decir que vamos por parte dijo ya que el distribuidor según Francisco ¿verdad? sí este ¿cuál es el giro del negocio? ¿cuál es el bueno nosotros nosotros este producimos goma de mascar orgánica aquí está la aquí está la 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 presentación no sé si la están ustedes observando muy bien muy bien ábrela ábrela por favor porque no se ve no se ve vamos a ver tenemos que abrirla estamos viendo tus tus carpetas están viendo la carpeta pero no están viendo el documento permítame tantito a veces solo te estas cosas no te preocupes nos complican un poco este ahí vamos a ver es que aquí está abierto pero no no este no logra subir subirse este la presentación ya está en pantalla y este bueno si no vamos contando tu experiencia y lo que nos tienes que mostrar porque después podemos pasarles acá todos los aquí presentes ok muy bien miren nosotros somos una una organización de cooperativas que funcionan como si fuera una empresa una empresa integradora están operando en el en la península de Yucatán más de 32 cooperativas de productoras de chicle tengo que hacer siempre la la aclaración que chicle no es necesariamente la goma de mascar que estamos nosotros acostumbrados no siempre hablamos de goma de mascar como si fuera chicle y bueno gomas de mascar actualmente las gomas de mascar son plásticas si y este hechas con base de polímeros con una cosas tan maravillosas que es la la el azúcar este que que nosotros que conocemos saborizantes artificiales colorantes artificiales todos los derivados del petróleo están ahí implícitos en una goma de mascar convencional que nosotros que nosotros este pues conocemos comúnmente en la calle y la palabra puedes compartir tu pantalla puedes este para ver el video porque estamos viendo todavía tu carpeta entonces desde aquí ojo puedes compartir pantalla ahí estamos ahí estamos si porque no no este no no quiso salir del video que sea que sea que problema tiene muy bien entonces nosotros este venimos de una crisis en méxico en los tiempos de presidentes salinas de bortari se desconcentraron en todas las empresas muchas empresas gubernamentales entre ellas impegnar que era impulsora y exportadora nacional una empresa mexicana una paraestatal ligada a bancomer que se encargaba de concentrar las ofertas de productos y exportarlos al mundo apoyando sobre todo a las pymes que necesitaban este servicio de exportación y necesitaban estos canales de distribución desaparece esta empresa y la actividad chiclera se colapsa las 32 cooperativas que estaban integradas en una federación de cooperativas en cultura poderosa pues se quebalantaron los capitales por más de no sé 20 más de 2 millones de dólares perdieron en el proceso de la desconcentración y pues a mí me tocó ser el consultor líder para poder resolver el problema de la crisis de credibilidad y financiera en la región y como el chicle solamente se da en el Gran Petén que es en la península de Yucatán y el norte de Guatemala es el lugar únicamente donde tenemos chicle que viene de la palabra citli de este de la palabra citli que es la palabra náhuatl que se asume como un intercambio comercial entre los mayas y los náhuatl del centro de México entonces bueno en ese año 1997 hicimos una reestructuración recuperamos el carácter cooperativo y hoy tenemos 32 cooperativas en toda la región peninsular integradas en el consorcio chiclero que es una empresa cooperativa de cooperativas que funciona exactamente como un integrador esta empresa integradora lo que lo que supo que aprovechar fue la visión regional dicen que en la globalización lo más poderoso que tenemos es la identidad entonces si éramos los únicos dueños del chicle en el mundo por qué no hacer una goma de mascar orgánica para no parecerse a la goma de mascar convencional sino hacer una verdadera goma de mascar con chicle entramos al mercado orgánico nos fuimos a los mercados que más conciencia ecológica y que sabían leer muy bien las etiquetas que es el mercado europeo y certificamos nuestro producto como orgánico después como coche y los mercados y las tendencias nos han ido diciendo en qué momento tenemos que certificar qué ahora la pandemia por decirles de esta manera nos agarró en medio de el COVID nos agarró en medio de la certificación del ISO 9001 y tuvimos que hacer un plan de emergencia porque Europa se cerró totalmente Europa es nuestro principal mercado en el producto de la goma de mascar orgánica tuvimos que hacer un plan de contingencia extremo y hemos estado planeando a la semana a los 30 días a los 3 meses las acciones que tenemos que ir tomando y tenemos pues nuestro plan de 4 meses que lo consideramos ahorita un plan de largo plazo tuvimos que hacer arreglos para conservar el manejo del flujo de efectivo negociamos nuestros pasivos a 3 años porque tenemos que atender la generación de empleo de más de 1500 productores de chicle en la región que son los empleos que generamos en la época de lluvia y para poder desarrollar la marca Chixxat tenemos que hacer inversiones en una empresa transformadora y hacer desarrollo de tecnologías etcétera y ya después de tener la fábrica Chixxat Sociedad Anónima la empresa filial del consorcio chiclero empezamos a producir esta goma de máscara entonces teníamos que cuidar nuestro flujo de efectivo nuestro abastecimiento de materias primas y conservar el hidrado tener mucha comunicación con los chicleros en las diversas comunidades forestales de la región pues sabiendo que esto genera un ambiente abrumador tenso tuvimos también que tener varios cursos y reuniones motivacionales con el personal de la planta tenemos alrededor de unas 30 personas trabajando lamentablemente tuvimos que mandar a descansar a un promedio de 12 gentes que no podíamos sostener en esta crisis pero que les ofrecimos rescatarlos en este el siguiente año por una crisis inmérita también la pandemia nos agarró en medio de toda una estrategia digital que era renovar la página la página web incluir este mapas para ubicar los puntos de venta a nivel internacional abrir blogs abrir intercambios utilizar las redes de facebook de instagram todas estas herramientas que no son más que eso herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestra economía entonces nosotros sostenemos primero que la globalización es desarrollar productos de identidad que las grandes oportunidades se encuentran en la visión de nuestra identidad a nivel regional mucha gente me ha criticado y digo pues lo que ustedes construyeron fue un monopolio chiclero no lo podemos hacer un monopolio lo único que hicimos fue concentrar la oferta regional y en México tenemos otros muy buenos ejemplos aires de campo una empresa privada logra agrupar un gran grupo importante de productores de productos agropecuarios en el centro del país y ser la plataforma comercial contamos ahorita con la plataforma nosotros comercial en Inglaterra tenemos almacenes tenemos oficinas y logramos armar toda una cadena productiva desde la extracción hasta todo lo que es estrategia digital estrategia de mercados estrategia de logística distribución y hemos logrado tener el control de toda nuestra cadena de valor no únicamente el control de esta cadena productiva entonces la visión fue regionalizar concentrar la oferta desarrollar productos ahorita tenemos seis productos distintos en el mercado en sabores y es la única goma de mascar orgánica en el mundo el año que entra en el mes de febrero nos vamos a reunir con todos los socios europeos para discutir todo lo que va a ser la estrategia de la plataforma digital y cómo llegar más oportunamente a los clientes la plataforma digital no nos va a resolver todo el problema va a ser un soporte de una estrategia de desarrollo comercial para llegar más rápido a nuestros consumidores tenemos que producir calidad tenemos que responder a las expectativas de nuestros consumidores y cuidar a nuestros productores en la cadena de márgenes también hay que cuidarla para poder llegar con prontitud y con servicio a los demás hace rato escuchaba los problemas financieros y todo eso en México es particularmente complicado abrir una cooperativa en la Secretaría de Hacienda que los bancos las consideren viable porque juicio de la banca privada en México las cooperativas no son pues entidades mercantiles confiables y nosotros hemos demostrado que como un grupo de cooperativas como un corporativo de cooperativas hemos logrado generar una marca global en 10 años ser una empresa global en 10 años y estar posicionados en más de 30 países en este momento profesionalizamos los servicios y ahora estamos en esta estrategia y como decía para rescatar las ideas de algunas frases en el caso de Joseph Stiglitz que es premio Nobel de economía en el foro de cooperativas de Quebec decía que las cooperativas son el mejor modelo que puede enfrentar los riesgos en una economía cada mes más volante ¿por qué? porque son solidarias porque son comunales porque son colectivas y Europa es un gran ejemplo yo conozco el movimiento cooperativo en Europa como primero se fortalece la economía regional y como a través de buscar la identidad con estos certificados de origen están atacando el mercado ahorita estamos nosotros en el INPI buscando la denominación de origen mexicana para fortalecer no nomás las certificaciones orgánicas COCHER HALAR el ISO 9001 sino también tener fortalecer nuestra identidad y los valores somos una empresa ambiental somos una empresa social y somos una empresa que participa en los mercados hace dos años estuve en el foro de en Ginebra en la organización mundial del comercio me invitaron a la apertura y empezamos a hablar de empresas me invitaron a hablar de empresas incluyentes y mi pregunta sería verdaderamente las cooperativas son empresas incluyentes o son empresas excluidas muchas gracias por su atención estoy a sus órdenes para cualquier pregunta muchas gracias Manuel Chipsa un caso de éxito ya global 30 mercados digitalizándose manejando muy bien toda la transformación digital y también la logística el tema de inclusión también financiera que ya están llevando de manera interna muchos hitos y muchos conocimientos y valores que podemos transmitir a la alianza ahora sí creo que está Yanina ahora sí perfecto vamos de ProClean no te preocupes eso sí queremos cinco minutos tipo pitch de startup por favor porque acá nos espera para el cierre nuestro secretario digo nuestro secretario que es de Chile pero lo queremos mucho y ha hecho mucho por la alianza Rodrigo Yannis así que por favor me dices tiempo nomás y yo paro cinco minutos lo primero que quiero hacer es decirles que los saludo cariñosamente a todos mis hermanos latinoamericanos y hermanas que están aquí en este foro más de 500 personas creo que ha sido un éxito total bueno yo la verdad es que no quiero hablar tanto de mi empresa quiero resumir básicamente que ProClean Chile es una empresa especializada en la limpieza industrial hace más de 10 años que fue un emprendimiento que con mucho esfuerzo logré llevar adelante en absoluta soledad después de un fracaso matrimonial y financiero de otra empresa que tenía antes así que me ha tocado liderar esta empresa que da algunos puestos de trabajo en una pequeña empresa soy proveedora del estado ese es un ámbito muy importante que se impulsó en el gobierno de la presidenta Bachelet más mujeres a las contas públicas ustedes ya deben saber que en nuestros países la participación de las mujeres en los negocios es absolutamente pequeña y con políticas públicas como es importante poder llevar a cabo negocio exitoso yo creo que en mi negocio exitoso tengo productos biodegradables trabajo con fabricantes pequeños que dan a su vez trabajo y es una cadena muy virtuosa que finalmente me tiene ya 10 años pudiendo gozar no solamente de que mis trabajadores estén bien que sean bien pagados y que tengamos la libertad ahora de trabajar digamos cada uno de sus hogares coordinando los despachos de los productos con esta posibilidad de digitalizarse de esta manera dándonos tiempo libre también para hacer otra actividad y de esas otras actividades yo les quería hablar yo soy secretaria nacional de una PYME que es un gremio muy importante en mi país un gremio que impulsa básicamente a la pequeña microempresa fíjense que de lo que yo he estado escuchando esta mañana creo que hay unos pendientes importantes en América Latina y eso tiene que ver con la cultura innovadora con la digitalización y especialmente el acceso a la bancarización pero hoy día en pandemia hay un dolor gigantesco que tiene la PYME especialmente en mi país y yo creo que por lo que he escuchado en el país de cada uno de ustedes también la excesiva concentración de mercado hace que las PYME cada vez tengamos menor participación en el caso de Chile estamos teniendo un 13% dando un 60% del empleo en esta pandemia ha quedado al descubierto lo más doloroso que ha pasado desde Arica a Punta Arena con la mayoría de nuestras pequeñas unidades de negocios que generan sobre sus hombros la mayoría del empleo del país creo que si de algo pueden servir estos encuentros es ver cómo a partir de las voluntades de las organizaciones y de la voluntad de las políticas públicas que se puedan desarrollar en cada uno de nuestros países podemos mejorar la repartición de la riqueza porque finalmente si eso no ocurre no vamos a tener la paz social necesaria en Chile venimos saliendo de un proceso de estallido social que ustedes conocerán perfectamente que paralizó prácticamente nuestro país durante muchos meses y a eso le suma la pandemia la economía chilena es una economía tremendamente contraída hemos retrocedido años de avance pero en ese retroceso hemos dejado de lado el fortalecimiento de la pequeña y de la microempresa entonces esos son desafíos pendientes porque finalmente estas tremendas crisis que ofrecen inmensas voluntades también replantean a la empresa como el centro del bien común para el desarrollo de nuestros pueblos y yo creo que en eso tenemos que avanzar porque tal vez antes de pensar en digitalizar o tal vez antes de pensar en innovar tenemos que pensar ¿y qué va a pasar cuando eso lo alcancemos en nuestros países si no vamos a tener posibilidades de vender? Yo los invito a hacer esa reflexión porque finalmente nuestras empresas van a funcionar cuando haya realmente paz social en nuestros países y a eso tenemos que ser convocados también los empresarios que estamos vinculados a los temas gremiales ¿Estoy bien ahí? ¿Tú me dices Sanfetrión? No, estamos bien pues un cierre si quieres un minuto más y ya Bueno nosotros estamos en un proceso muy complejo aquí en Chile debatiendo en el Parlamento las ayudas que son tremendamente necesarias para rescatar a empresas que por ejemplo desde marzo por ley están cerradas todo lo que es comercio turismo y todo lo que es comercio no esencial en nuestro país no funciona por ley y fíjense que al pasar de los meses ha sido muy doloroso comprobar cómo las empresas han tenido que cerrar dejar desvinculados sus trabajadores y hoy día tenemos problemas tan impresionantes como no tener posibilidad de pagar sus cotizaciones previsionales a las cuales muchos empresarios se acogieron parte de unos beneficios que sacó el gobierno hemos tenido mucho dolor compañeros de América Latina con esta pandemia pero sin duda alguna nuestras empresas de menor tamaño han sido tremendamente afectadas aquí hay que hacer un vuelco de mirada porque esta pandemia trae además un tremendo cambio de paradigma cómo repartimos mejor la riqueza y las oportunidades para finalmente nuestras empresas sean el desarrollo efectivo que necesitan nuestros pueblos tenemos bajos salarios tenemos baja participación de mercado pero tenemos las tremendas ganas de sacar adelante nuestros países les hago un llamado también a hacer una reflexión al respecto y cómo a partir de este tremendo dolor que significa para nuestra América Latina y el mundo una pandemia nunca antes vista con esta catástrofe que tiene que ver con por ejemplo en mi país de 18 millones de habitantes ya tenemos 370 mil contagiados 10 mil muertos 10 mil chilenos muertos por la pandemia que para el país pequeño como nosotros es una de las cifras más alarmantes que tenemos en el mundo un abrazo cariñoso especialmente a la Alianza del Pacífico y he tenido la oportunidad de recorrer mi país dando charlas de emprendimiento también a mujeres y también he estado en algunos países de América Latina Perú el año pasado estuve en Centroamérica estoy muy muy contenta pero también muy expectante de cómo nosotros podemos revertir desde la pequeña empresa también esta tremenda pandemia y estar acompañando a nuestros pequeños empresarios en este dolor que significa cerrar su empresa y despedir trabajadores gracias muchas gracias Yanina profundo el mensaje cultura innovadora acceso a bancarización inclusión financiera concentración de empresas ¿no? y el tema de la pandemia justo ayer escuchaba un expositor peruano acá que todos los días en el Perú se cae un avión entero de pasajeros ¿no? 220 personas fallecen por el COVID es algo muy fuerte ¿no? lo que estamos viviendo y por eso que estamos haciendo este tipo de trabajo para todos ustedes para compartir experiencias emociones también y como dijiste tener las ganas todos juntos porque justo para eso sirve la alianza con una plataforma no solo de leyes de directivas de normatividades sino de personas que es la que estamos acá presentes para poder compartir experiencias y sobre eso y en esas experiencias queremos nosotros cerrar este este pane con Rubén Sánchez ¿no? Rubén Sánchez muchísimas gracias Yanina espectacular te vamos a invitar a Perú Rubén Sánchez yo lo he visto mucho en los medios recién lo voy a conocer por aquí porque él gestiona dirige una de las más emblemáticas como saben la gastronomía peruana está por todos lados y él dirige un hito que está muy dentro del corazón de los peruanos que es la panadería de San Antonio y panadería de San Antonio y va a mostrar ahora cómo de un tema muy físico muy presencial ha volcado todo eso ha transformado este icono peruano de la gastronomía en lo que nos va a contar ahorita Rubén Rubén muchas gracias por estar acá presente hola Mario gracias por la invitación y gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan por darme el tiempo para presentar a San Antonio yo también les he presentado una pequeña les he preparado una pequeña exposición para no aburrirlos para explicarles quiénes somos San Antonio es una empresa familiar de tercera generación nosotros nacimos hace casi 100 años en Ica cuando una familia de pedido Cristini inmigró al Perú la segunda generación pasó de Ica que es una provincia al sur de Lima a Lima y creó Pastelería San Antonio Pastelería San Antonio era la típica bodega de barrio en un distrito diría yo de clase media o media alta que lo único que hizo fue escuchar a sus clientes y con eso lo que hizo fue incorporando líneas o unidades de negocio nuevas a su formato es así como pasamos de ser una bodega a incorporar la panadería típica de los lonches latinoamericanos luego incorporamos la pastelería luego la cafetería y por último los restaurantes es así como San Antonio se convirtió en un monstruo en el sentido de que sus espacios físicos son muy grandes nosotros tenemos tiendas que tienen mil metros cuadrados como mínimo y que hoy en solo 6 tiendas facturan 40 millones de dólares emplean a 700 personas y estamos integrados con una fábrica que hace el mise en place y que provee a las tiendas de la mayoría de los elementos que sirven para cocinar nos hicimos conocidos mediáticamente como bien comentaba Mario porque inmediatamente apenas inició el periodo de cuarentena en Perú hicimos un comunicado que iba a contracorrientes es decir nosotros prometimos no solamente cerrar nuestro negocio sino además conservar el empleo y cumplir las obligaciones que teníamos con el Estado y por supuesto con nuestros empleados y lo hicimos en un contexto en donde nuestra ventaja competitiva son nuestros empleados nosotros somos una empresa de servicios y como siempre digo cualquiera puede cocinar sándwiches o vender ensaladas o empanadas pero no cualquiera la sirve bien siendo esto conociendo sobre esta ventaja competitiva nos esforzamos muchísimo para que ninguno de nuestros empleados pierda empleo este comunicado que en realidad está orientado hacia nuestros clientes y por supuesto nuestros empleados para que tengan tranquilidad ustedes saben que diría comunicar en redes sociales es casi un pacto con la sociedad sobre una promesa empresarial fue muy bien recibido en un contexto donde otras empresas pues lamentablemente comunicaban muy rápido sobre vinculaciones muy alineado a lo que comentaba Yanina sobre esta responsabilidad social que nos toca a los empresarios sobre mantener con todas nuestras energías a nuestro equipo de trabajo ¿por qué nos hicimos? diría yo hubo un segundo impacto con respecto a nuestro modelo de negocio porque nosotros reconvertimos el negocio como ven en la imagen izquierda de un negocio de restaurante cafetería tradicional a un negocio de market al no poder operar en los salones y tener muchos metros cuadrados desperdiciados llenamos nuestros salones con góndolas tipo supermercado y creamos un nuevo concepto que se llama Bodega San Antonio Bodega San Antonio lo que hicimos fue ofrecer productos de primera necesidad que complementasen el portafolio productos de pastelería que estaban permitidos operar por legislación pero que vamos comenzamos a este formato comenzó a funcionar luego de 60 días de iniciada la pandemia porque queríamos entender cómo se iba desarrollando sobre todo los protocolos de cuidado de nuestra gente es decir a pesar de que podíamos funcionar como panadería desde el inicio de la cuarentena por ser una industria básica o de primera necesidad decidimos cerrar para poder adecuarnos adecuadamente a este nuevo contexto lo que ha pasado un tiempo esta parte es que desde que hemos abierto nuestras tiendas hemos visto incrementarse nuestras ventas paulatinamente nosotros hemos ido reabriendo nuestras tiendas en la medida de que nuestros empleados voluntariamente han aceptado venir a trabajar no hemos obligado a nadie y las aperturas de las tiendas se han dado como ven en esta línea de tiempo poco a poco y no solamente con las aperturas de las tiendas sino además con la apertura de otras unidades de negocio como la cocina o como los salones hoy en Perú nos permite trabajar con el 40% del aforo es decir personas sentadas nuevamente en los salones lo que hoy nos sitúa a un 70% de la venta que teníamos previo a la pandemia ahora es un 70% que en muchos casos me dicen que es extraordinario para un contexto tan complejo pero no lo es en términos del mix de nuestras ventas siendo que hoy vendemos menos productos fabricados que nosotros mismos lo que sucede es que nuestro margen bruto ha disminuido considerablemente porque tenemos productos que nosotros fabricamos son productos de bodega y estos productos de bodega nos aportan muy poco margen entre 2 y 8% en la mayoría de los casos y el mix de ventas como ven en esta diapositiva es de 40% para los productos de bodega y 60% para los productos que nosotros vendíamos la situación es crítica lamentablemente después de casi 6 meses de inicio de este periodo de pandemia en Perú nos estamos viendo forzados a reducir la estructura la preservación del flujo de caja es fundamental pero si hemos innovado y aquí hemos abierto a una empresa familiar y muy tradicional nuevos canales de ventas como las suscripciones por ejemplo para poder repartir pan diariamente a las casas que no quieren salir a la calle para exponerse a contagios un sistema de recojo en tienda para que la gente no entre ni siquiera a las tiendas y no lo recoge en una ventanilla especial un sistema de delivery o de entrega de nuestros productos por compras a través de internet al vehículo y por supuesto el típico delivery o un sistema de regalos que es por compras en el exterior para gente que vive en otros países y que quiere regalar alimentos que hoy día escasean a sus familiares en Perú que por supuesto está bastante deprimido entonces la revolución que ha habido en San Antonio es física dado que somos un negocio retail por naturaleza pero también tiene componentes de virtualización que nos han ayudado mucho a recomponer las ventas del negocio yo diría que los aspectos más importantes que se han apalancado sobre nuestro negocio han sido anticipar diría que la investigación de mercados y sobre todo la recopilación de la información que hemos recibido de China España e Italia han sido fundamentales eso nos ha permitido construir planes estratégicos que se anticiparon muchísimo al inicio de la cuarentena y por supuesto a la llegada de la pandemia altos saldos en caja es decir asegurar liquidez que fue una política corporativa que me antecede esto se genera desde que se crea la compañía porque como buenos inmigrantes españoles e italianos nosotros cerrábamos el negocio en febrero de cada año en el verano regresaban a Italia y España a pasar las vacaciones entonces nos acostumbramos a tener un mes de caja completo para poder reiniciar operaciones y en tercer lugar como pilar estratégico ha sido la comunicación hablar permanentemente no solamente con nuestros empleados sino con la sociedad para expresar cuál es la situación del negocio y cómo va evolucionando para que esto dé un mensaje de tranquilidad que nos permita seguir operando con transparencia porque hoy es lo que estimamos es lo que necesita la gente necesita comunicarse necesita claridad sobre el futuro y sobre cómo vamos a enfrentarlo así que espero haber cumplido con el tiempo Mario gracias por tu invitación No Rubén muchísimas gracias espectacular lo que han hecho emblemático y tradicional peruano bueno como saben la gastronomía está por casi todo el planeta Sudamérica y Latinoamérica está ahí muy metido y esto lo queríamos nosotros mostrar a todos los empresarios y emprendedores de la Alianza del Pacífico bueno dado el tiempo muchísimas gracias a los cuatro espectaculares cada uno de ustedes bueno con Margot 100 veces creciendo Marketplace el tema de Chixa los encadenamientos todo el tema de emprendimientos que hay ahí el tema logístico globales en 10 mercados Proclean bueno ya lo destacamos muchísimas gracias Yanina Rubén bueno recientemente ahorita con lo que está este vuelco que ha significado para la industria peruana gastronómica y siguiendo pues como locomotoras a la pastelería de San Antonio lo que quiero comunicarles ahora muchas gracias por su presencia es este un lanzamiento nosotros como consejo empresarial queremos nosotros hacer de conocimiento de toda la comunidad empresarial de la Alianza una red la red empresarial PYME de la Alianza del Pacífico que está siendo apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su plataforma Connect Americas donde hay más de 350 mil empresas ya trabajando haciendo networking generando comunidades talleres workshops asistencia técnica creándose incluso comunidades a la interna a nivel nacional y también a nivel industrial donde por ejemplo los temas de todo el tema de cosméticos podría Bardot entrar o si no el tema de la industria de la limpieza o de aseo doméstico donde está Yanina o el tema gastronómico donde está Rubén podría incorporarse y seguir conectando lo que justo estamos viendo ahorita ustedes ven el chat la gente está que se conecta dame tu correo donde estás que quiero saber más de lo que has mostrado eso es lo que queremos pero que sea 24-7 los 365 días del año a través de este gran apoyo que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo así que desde ya vamos a hacer la comunicación respectiva a través de la presidencia protémpora que la tiene don Bernardo Larraín en el capítulo chileno para toda la comunidad de empresaria de la Alianza del Pacífico y pueda capitalizar conectarse y finalmente lo que queremos todos beneficiar a todos nuestros países en la Alianza y la comunidad de la Alianza del Pacífico ahora finalmente y bueno ya habíamos funcionado un poco para cerrar con broche de oro yo lo digo porque con nuestro subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que tiene la presidencia protémpora pero no solo porque tiene la presidencia protémpora está acá sino porque realmente ha sido un líder un motor y todos lo reconocemos de a pesar de todas las problemáticas como saben todo el proceso tiene sus ciclos sus picos y valles Chile ha sabido llevar muy bien este tema de la Alianza del Pacífico a través de sus competencias en los gobiernos acá está nuestro subsecretario Rodrigo Yanis Benítez que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magistra en regulación del London School of Economics and Political Science y para que nos den unas palabras acerca de la visión de la Alianza del Pacífico el trabajo que están haciendo los gobiernos con respecto a las pymes y bueno saber qué nuevo hay para comunicar a los empresarios de la Alianza del Pacífico a través de un líder de gobierno como es nuestro subsecretario Rodrigo Yanis adelante subsecretario Muchísimas gracias Mario por tu cariñoso saludo y también felicitarlo a ti y al equipo del Consejo Empresarial por esta tremenda convocatoria participación que han tenido hoy día en este seminario el grupo PYME del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico no cabe duda que se está convirtiendo en un motor tremendamente importante también a propósito de la Alianza del Pacífico la activación de las pymes también en la alianza especialmente en este contexto actual cosas como las que vemos hoy finalmente que buscan reflexionar sobre nuevos desafíos para las pymes en este contexto tan desafiante y de la adaptación también de las pymes y de cómo también identificar oportunidades como cualquier crisis y en este caso la adaptación también con un componente digital o tecnológico la resiliencia financiera la transformación digital la adaptación del negocio en resumen son claves para que entendamos y también podamos avanzar todos juntos en esta reactivación económica que se nos viene por delante es muy valioso conocer de primera mano la experiencia de pequeñas y medianas empresas de nuestra alianza del pacífico y cómo también en muchas oportunidades se están reinventando nosotros sabemos y tenemos muy claro el motor de nuestras economías a propósito de las pymes y que contribuyen significativamente al crecimiento económico a la generación de empleo al desarrollo de inversiones en todos nuestros países solamente en Chile 2019 231.000 pymes generaron 3,4 millones de empleos y eso equivale al 37% de la fuerza laboral del país pero también es cierto que enfrentan grandes desafíos y como ya se decía antes en este panel existen brechas en relación con las grandes empresas sin embargo en la alianza del pacífico nos hemos caracterizado por el pragmatismo nuestro enfoque hacia la acción nuestro compromiso independientemente de los distintos gobiernos y aquí quiero justamente destacar las oportunidades la pandemia efectivamente ha incrementado y ha desnudado muchas de nuestras debilidades estamos observando una disminución en los niveles de producción del consumo a propósito de este muy difícil balance entre el cuidado de nuestros ciudadanos y también la actividad económica el distanciamiento social los protocolos sanitarios un teletrabajo prolongado todas han tenido un impacto profundo y se han convertido en un gran desafío para nuestras empresas especialmente las pequeñas y medianas sin embargo reitero el concepto que hemos discutido anterior de la alianza a propósito de esta pandemia las oportunidades mucho se ha dicho también y se ha hablado de cómo podemos generar un mayor acceso una mejor distribución en nuestros países y este enfoque hacia también a la apertura comercial al buscar oportunidades juntos también en otras partes del mundo a aprovechar y maximizar lo que ha significado esta verdadera esta aceleración de la revolución tecnológica a propósito de la pandemia para poder justamente democratizar más el acceso y el uso de las pequeñas y medianas empresas de los beneficios de la alianza del pacífico y de la apertura comercial aquí hay un tema muy profundo que estamos enfrentando y claramente es la forma en que estamos entendiendo y llevando adelante el comercio internacional en un contexto que ya existía que es de la cuarta revolución industrial pero que se ha visto vertiginosamente impulsado y acelerado por esta pandemia y por eso es que enfrentar los efectos del coronavirus de esta pandemia se ha convertido para nosotros en una prioridad máxima al interior de la alianza y justamente con un foco PYME dando un protagonismo a los planes dándole a las PYME más bien un protagonismo en nuestros planes de reactivación económica esto lo iniciamos el 13 de marzo en el GAN en Lima donde el grupo de alto nivel que está compuesto por los viceministros de relaciones exteriores y de comercio de los cuatro países acordamos abordar esta inminente crisis sanitaria en esa fecha en Chile solamente teníamos 43 casos algunos pocos en Brasil Ecuador y Perú pero desde esa época teníamos claro el desafío que teníamos por delante y mandatamos a todos los grupos técnicos comités y subcomités de la alianza para desarrollar ideas mitigar efectos de la pandemia y definir una estrategia de recuperación para la etapa post pandemia eso se cristalizó en un plan de trabajo frente al COVID-19 donde las PYME tienen una preponderancia muy determinante la primera de todas las iniciativas o medidas para enfrentar esta pandemia corresponde por ejemplo a primero intercambiar experiencias compartir la manera en que estamos enfrentando esto y hoy en nuestra página web se encuentran disponibles todas las medidas de cada país además de las que ya estamos trabajando como bloque y en ese contexto por ejemplo como ustedes saben existe un protocolo comercial de la alianza del pacífico y el comité de acceso a mercados se encuentra intercambiando información constante sobre medidas arancelarias restricciones a las exportaciones que se establecen por parte de los países de la alianza porque necesitamos dar certeza a la comunidad empresarial y muy especialmente a las PYME respecto del estado del comercio intrarregional pero también modificamos el trabajo que teníamos ya previsto con el fondo de cooperación que es de un millón de dólares con el objeto de convocar a los distintos grupos y presentar proyectos que tuvieran por objeto hacer frente a estos efectos de la pandemia hubo una convocatoria muy exitosa se postularon 15 proyectos que abarcaron gran diversidad de materia resaltando la relevancia que tiene la participación de las PYME en sectores tan distintos como el turismo que se ha visto fuertemente impactado a propósito de la pandemia la pesca artesanal o el sector editorial muchos de los proyectos contemplaban la creación de plataformas digitales como herramienta para maximizar el impacto de los resultados esperados y quisimos dar un paso más allá generar sinergias buscar sinergias y junto al BID y también Conecta América comenzamos a trabajar en la construcción de una plataforma única tecnológica para la Alianza del Pacífico que pueda concentrar diversas herramientas de vinculación empresarial anuncios de compra capacitaciones para la digitalización de las PYMES y diversos instrumentos que apoyen a las pequeñas y medianas empresas a superar la crisis derivada de los aspectos económicos de la pandemia esta plataforma va a ser una herramienta muy importante para el mercado digital regional de la Alianza del Pacífico que queremos poder lanzar hacia fines de año y esperamos que esta página esté operativa en los próximos meses para enfrentar esta pandemia y sus efectos tenemos que dar un especial énfasis en fortalecimiento como ya lo decía de las habilidades digitales de las pequeñas y medianas empresas en los cuatro países y por eso es que la transformación digital de nuestras PYMES exportadoras y con potencial exportador es la principal herramienta para hacernos cargo de los beneficios que sabemos que se está produciendo silenciosa pero muy vertiginosamente a propósito de la pandemia y democratizar el acceso al comercio para las pequeñas y medianas empresas esto se ha visto acelerado y por lo tanto el aprovechar las herramientas digitales y las potencialidades que la Alianza del Pacífico pueda entregar en materia de integración comercial va a tener un componente digital muy importante y por eso es que junto también al apoyo del BID y al Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín en Colombia estamos realizando una serie de diálogos públicos privados para desarrollar una estrategia y una hoja de ruta para la creación de talento digital en la Alianza del Pacífico que nos permite avanzar en el desarrollo e implementación de iniciativas para acelerar la generación de habilidades digitales en nuestros países el objetivo es determinar las brechas existentes especialmente en las pymes pero también identificar y evaluar las principales opciones para enfrentar estos desafíos desde las mejores prácticas a nivel global y en ese sentido la Alianza del BID el World Economic Forum que se cristaliza en este centro para la Cuarta Revolución Industrial es tremendamente importante pero también quisiera comentar lo que empezamos a hacer con el Banco Mundial a propósito de un mecanismo integrado de información de los cuatro países de la Alianza para identificar las barreras técnicas al comercio de servicios tenemos el convencimiento de que para poder hacer crecer el comercio intra Alianza el comercio en la era digital una economía digital y por lo tanto el comercio de servicios va a ser tremendamente importante y el primer paso es votar las barreras que este tiene y si bien este plan se encuentra en un proceso de diseño que esperamos que abarque principalmente y de manera electrónica el posicionamiento de las pymes enfocadas en servicios esenciales en el marco de la pandemia otros servicios basados en el conocimiento que están adquiriendo alta relevancia en el desarrollo de la tecnología pero también la identificación de las barreras que afectan empresas lideradas por mujeres donde también Chile quiere marcar un hito en la Alianza del Pacífico a propósito de una estrategia y una hoja de ruta para el empoderamiento económico de la mujer en los países de la Alianza luego de lo que hiciéramos como prioridad que el presidente Piñera estableciera en nuestro año APEC 2019 finalizar con un lanzamiento de este mecanismo en los próximos meses en materia de promoción comercial quiero compartir y destacar con ustedes que este segundo semestre vamos a realizar ruedas virtuales de negocios sectorizadas de la Alianza del Pacífico llamadas y ruedas las que van a constituir un significativo aporte en la generación de oportunidades de negocios para los emprendedores de los países de la Alianza del Pacífico estas ruedas van a convocar a cerca de 300 exportadoras de este bloque lo que les va a permitir tomar contacto virtual con cerca de 150 importadores de Asia Pacífico Oceanía Europa Intralianza Centroamérica y también los países del Mercosur sin lugar a dudas esta situación que nos está generando la pandemia ha significado grandes desafíos pero tenemos que estar a la altura reaccionar con todos nuestros esfuerzos con mucha cohesión y poder entregar todas las herramientas posibles para poder apoyar a nuestras pymes y adaptarse a los cambios y a la nueva realidad en definitiva y pese a las adversidades reitero tenemos el convencimiento de que esta coyuntura es una importante oportunidad para que la Alianza del Pacífico continúe consolidándose como un bloque relevante y en este caso en particular para las pymes recuperando con creces las pérdidas que ha dejado la pandemia en el sector esa es nuestra misión ese es nuestro norte y nuestra voluntad está puesta totalmente hacia ese objetivo y para terminar quisiera comentarles también de un nuevo acuerdo comercial que hemos también compartido con nuestros compañeros de la Alianza del Pacífico y que tiene una estrecha relación con el lanzamiento del mercado digital regional de la Alianza que firmamos con Nueva Zelandia Singapur y Chile y que abarca muchos de los temas que se han hablado en este webinar estoy hablando del acuerdo de asociación de economía digital o DEPA por sus siglas en inglés que es un inédito acuerdo primero en el mundo y que tiene un módulo específico para las pequeñas y medianas empresas la digitalización va a abrir nuevas oportunidades para las pymes y su inserción internacional y es por eso que tenemos que seguir trabajando para entregarles este tipo de herramientas la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por Chile tiene en el centro a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas al abordar la cuarta revolución industrial con éxito para alimentar el camino de una economía digital con las pymes en su centro ustedes son el motor económico de la región y tenemos que ocupar esta coyuntura como una oportunidad cuenten con el compromiso de esta presidencia pro tempore pero también de cada uno de mis colegas del CAM de la Alianza del Pacífico de los ministros y por supuesto de los presidentes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico muchísimas gracias felicitaciones por este muy exitoso seminario y esperamos que esta agenda de trabajo vea frutos muy relevantes hacia el futuro y que podamos salir fortalecidos como Alianza del Pacífico junto con las pymes de esta crisis muchas gracias muchísimas gracias a su secretario yañez espectacular presentación un mensaje muy comprensivo e integrar sobre todo lo que está desplegando la Alianza del Pacífico en todo tipo de acciones económicos sociales educativos mujeres etcétera felicitaciones por el trabajo y siempre tengo usted el acompañamiento del consejo empresarial como siempre lo ha hecho del año 2012 que se estableció en Ciudad de México y acompañando los esfuerzos de todos los grupos técnicos en grupo alto nivel consejo de ministros y también los presidentes jefes de estado de la Alianza del Pacífico muchísimas gracias por su participación finalmente bueno un agradecimiento no podemos dejar de pasar agradecimiento a los organizadores la ANDI y Colombia ha sido un eje importante para con Paola Buendía y Ana Cortázar por supuesto al CONSE en México con Sergio Contreras y todo el equipo que se tiene ahí en México con Manuel José Prieto y Diego González en el capítulo chileno y por supuesto acá con Lucho Torres y Claudia Velázquez complementando todo el equipo que tenemos en el consejo empresarial me olvidaba de Arely y Santi disculpa Arely estos temas en vivo siempre son complejos y un agradecimiento especial a todos los participantes en donde sus preguntas van a ser trasladadas a los expositores y vamos a comunicar esto este webinar y seminario de manera digital para todos ustedes una vez tengamos editado todo esto de buena forma para que ustedes puedan aprovechar y difundir también a otras personas y empresarios que no han podido participar de este bloque tan innovador tan moderno y que ha traído muy buenas cosas y que traerá a pesar de la crisis muy buenas noticias y efectos e impactos para todas las sociedades que la conforman muchísimas gracias a todos